Buenos días, en un momento iniciamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adelante. Gracias. 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 Para iniciar. Gracias. 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 Damos inicio. con ese primer bloque. de esta mañana. 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 primaria o secundaria o secundaria o secundaria o secundaria o secundaria o secundaria o secundaria. Y este también es importante que en esta explicación e información ¿verdad? va a ser algo breve pero más bien son palabras claves para que ustedes puedan indagar más acerca del tema. ¿Cómo? Como dijo Melissa. Algo importante este es que como es modo webinar ¿verdad? para poder saber cómo les ha ido a ustedes con los experimentos que puede ser que los puedan ejecutar ahorita de una vez. puede ser que lo quieran hacer más tarde acompañados de niños y niñas en clase o en sus casas. Entonces este se compartió este QR que es para que ustedes después en en Google form puedan compartir las evidencias de los experimentos las que quieran. este si es solo el 1 o el 2 ¿verdad? y la idea de eso es después hacer una publicación en las redes sociales del proyecto de niñas supercientíficas. porque es muy importante digamos ver la participación de ustedes y esta colaboración que se está realizando el día de hoy. Entonces bueno va a ser un ratito este que tal vez se nos haga un poco corto pero vamos a ir inicio con el primer experimento que va a estar a cargo de mi compañera Laura. Muchas gracias Melania. Solo para agregar a lo que Melania decía de las evidencias, los quisiéramos motivar incluso a llevar esto a la clase ¿verdad? y hacerlo con sus estudiantes. Nos encantaría ver las fotos de las niñas, niños haciéndolo a lo que vamos a aprender hoy. Entonces bueno sin más empecemos con el primer experimento que hemos llamado frío o caliente. Entonces les voy a mostrar primero los materiales ¿verdad? Por si están en casa o en un aula que los puedan agrupar y ojalá participar con nosotras en este momento. Vamos a utilizar dos bolsas pueden ser de tipo sándwich o esas que tienen cierre o de las otras más grandes de alimentos. Dos bolsas incluso no tienen que ser transparentes, pueden ser dos bolsas cualesquiera. Después necesitamos algún tipo de manteca o mantequilla. Puede ser también mayonesa ¿verdad? Nosotras vamos a utilizar manteca pero puede ser cualquiera de las tres. Un recipiente, el recipiente tipo tazón. El tamaño del recipiente tiene que ser tal que uno pueda colocar su mano dentro del recipiente. Unos trocitos de hielo y adicionalmente vamos a usar una cuchara de plástico o madera. Verá la que tengan en casa puede ser la de mezclar las ollas grandes de madera y una de metal. La cosa es que necesitamos dos diferentes cucharas. Entonces ahora sí, pasemos para ver los materiales del experimento. Entonces los voy a ir colocando sobre la mesa para que ustedes los vean. Muy bien, entonces les comentábamos, necesitamos las bolsas. Nosotras vamos a usar estas bolsas de sándwich. Ah, perdón, acá están. Una manteca. Un tazón. Ya yo le puse el agua. Creo que ahí se ve un poquito donde tiene el agua. Entonces es un tazón con agua. Ven que es grande, suficiente para colocar la mano. El hielo. Que lo tengo en una hielera, ya lo voy a colocar ahí. Entonces empecemos el experimento. Yo para este experimento me voy a colocar un guante para que puedan ver bien mi mano. Porque a veces las manos quedan como muy claritas. Entonces me voy a poner un guante. No es necesario, el experimento no lo requiere, pero es para que ustedes en casa puedan ver muy bien dónde está ubicada mi mano. Es más fácil. Entonces, ven que ahora sí se ve mucho. Verá, hace mucho contraste el color del guante. Entonces, bueno. ¿De qué se trata? Lo primero es poner en el tazón unos pedacitos de hielo. Con el agua. Entonces, aquí los van viendo. Vamos a ver. Ya se los voy a mostrar con cuidado. Aquí está el hielo. ¿Lo ven? Entonces lo coloco en el agua. Mezclamos el agua. Y ya aquí podemos empezar a hacer algunas preguntas que podemos hacer en clase. ¿Qué está pasando con el agua? ¿Qué está pasando con el hielo? Para que vayamos pensando. Entonces lo colocamos en el tazón. Ya aquí va a estar entonces más fría el agua. Entonces, siguiente paso. ¿Qué hacemos? Colocamos una de las bolsas. Voy a poner el tazón un segundo para que puedan observar. Entonces, nos colocamos la bolsa en la mano. Entonces, la colocamos aquí. Esta es una bolsa de alimentos. Entonces, es, perdón, de sándwich. Entonces, es pequeñita. Pero aquí se ve dónde está. Esta bolsa lo que nos sirve es para no ensuciarnos mucho las manos. ¿Por qué? El siguiente paso es agarrar la manteca, la mantequilla o la mayonesa y ponerla sobre la bolsa. Entonces, ven aquí la manteca sobre mi mano. Entonces, yo uso esa bolsa pequeña que está ahí para protegerme la mano, ¿verdad? No embarrarme mucho. ¿Y qué tenemos que hacer? Esparcir la manteca por toda la bolsa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos esto con las chicas y chicos en la escuela. Empiezan, ay, guácala, la manteca. ¿Verdad? Este, y tomamos otra bolsa. Aquí la agarramos. Tomamos otra bolsa, la ven acá, en mi mano, en mi otra mano, la que no tiene guante. Y la colocamos sobre esta para tapar la manteca o la mantequilla o la mayonesa. ¿Ven? Entonces, ahora la manteca queda atrapada ahí y ya la puedo tocar. ¿Verdad? Antes también, pero es que si no se queda muy embarrada en las manos. No es necesario esparcirla por toda la bolsa, ¿verdad? Nada más que quede distribuida. Y si pueden observar, me está cubriendo, si pueden observar bien en la pantalla, los deditos de la mano, ¿cierto? O sea, están como tapaditos aquí con la manteca. Cuando estamos con las bolsas y la manteca listas, ya tenemos, ¿verdad? La parte lista del experimento. Voy a traer nuevamente el tazón, ¿verdad? Que ya habíamos dicho. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos desarrollar este experimento? Yo le digo a los chicos, coloquen la mano que no tiene nada, que no tiene las bolsas. Y si ustedes nos están acompañando en casa con el desarrollo del experimento, entonces también los invito a hacerlo. Entonces, si nosotros colocamos la mano, podemos empezar a contar en el tiempo. Y rápido vamos a empezar a sentir, pues, el frío, ¿verdad? Y vamos a querer sacar la mano del agua con hielo. Podemos contar, por ejemplo. Entonces, yo pongo a los chicos y chicas y les digo, uno, dos, a ver quién. ¿Quién puede tener la mano en el agua por más tiempo? La mano que no tiene nada, que era esta. Seguidamente, ¿verdad? Es importante hacer las dos partes para, ¿cómo se llama? Aprovechar el esfuerzo bien. Entonces, seguidamente, vamos a colocar la mano que tiene la manteca entre las bolsas. ¿Verdad? Vamos a colocarla y vamos a contar. La voy a sostener así para que no se me caiga. Y vamos a contar el tiempo. Entonces, yo la coloco. Y si están haciendo este experimento conmigo, van a ver que ustedes pueden tener mano en el agua fría muchísimo más tiempo de lo que podrían tener la otra mano. Bueno, de hecho, aquí yo la estoy sosteniendo. Estoy tranquila. Podemos contar hasta 10. Podemos contar hasta 20. Incluso, si desean, pueden poner las dos manos y ver si de verdad pueden dejar la mano que no tiene las bolsas dentro del agua fría. La otra está tranquila. Y para que también ustedes observen que, digamos, el guante no tiene ningún efecto. Me voy a cambiar la bolsa de mano. Para que vean que también, o sea, funciona sin la necesidad del guante. Yo la puedo colocar aquí y aquí está sumergido en el agua fría. Y sin ningún, o sea, no hay ningún problema con ello. Me había puesto el guante porque como la manteca es blanca, las manos mías son claritas. Entonces, bueno, pues no se observa tanto. Entonces, espero que lo hayan podido compartir conmigo la prueba. Entonces, recuerden, la bolsa con las dos bolsitas, con la manteca, mayonesa, el agua con miel. Entonces, muy bien, vamos a hacer otra cosa aprovechando que ya tenemos aquí el tazón con el agua fría, ¿verdad? Porque aquí tenemos otra vez el hielo, tenemos el agua fría. Para eso vamos a usar las cucharas. Ya me voy a quitar los guantes y entonces tengo, ¿verdad?, ya las manos sin nada. Entonces, les comentábamos que teníamos, podíamos usar una cuchara de madera o plástico y una cuchara de metal, ¿verdad? Que ustedes las ven en pantalla, ambas cucharas. Hay dos formas de desarrollar esta prueba. Una es, primero voy a hacerla así. Colocamos las cucharas dentro del agua. Solo que aquí creo que se me van a resbalar. Bueno, no importa, yo las agarro ahora. Están ahí en el agua. Podemos, mientras hacemos esto, también pensar en otros conceptos. Por ejemplo, ambas cucharas están en la misma agua. Entonces, para que ustedes vayan pensando en conceptos, podemos, les puedo hacer la pregunta y tal vez la pueden ir contestando ahí en el chat. ¿Están a la misma temperatura las cucharas? ¿Sí o no? Vean que están aquí las dos sumergidas. Entonces, estarán a la misma temperatura que creen. Ahora, más difícil. Más difícil la pregunta. Vamos a sacar las cucharas y no las vamos a colocar en las manos. Aquí en los puños, perdón, en las palmas de las manos vamos a agarrar ambas cucharas. Y vamos a hacer la misma pregunta. ¿Están o no a la misma temperatura? Voy a sacarlas las dos. Aquí estoy sacando la de metal, como pueden ver. Y aquí tengo la de madera. Voy a agarrar. Voy a agarrarlas por la parte de más gruesita. Aquí las tengo, las ven. Y vamos, entonces los que estamos trabajando juntos, ¿verdad? Las vamos a sentir y me van a tratar de responder. ¿Cuál de las dos está más fría? Entonces, ojalá alguno lo esté, ¿cómo se llama? Trabajando al mismo tiempo y que me pudiera decir. La otra forma, la otra forma que podemos hacer esta prueba antes de responder las preguntas. Entonces, es poner las cucharas, dejarlas quietitas afuera y nosotros sumergir las manos. Solo que esta, yo soy un poco pendeja para el frío, entonces no me comprometo a meter mucho rato las manos en el frío. Y entonces, con las manos frías, agarramos las cucharas. Y otra vez, pensamos, ¿qué pasa? Está más caliente una que la otra. Están a la misma temperatura. Y vean qué sencillo. Es solo las cucharas y el agua con el hielo. Estoy viendo en el chat, ¿verdad? Que si hay gente que está participando con nosotras y me encanta leerse sus respuestas. Y ya vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vamos un momento a aprender, entonces, de los conceptos y qué fue lo que pasó. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Un momento. Y ahí Laura les va a comentar sobre los conceptos. Algunos de los conceptos, ¿verdad? Ustedes más bien son las personas especialistas en los conceptos, en los contenidos que van a estar trabajando en primaria, incluso preescolar, primaria, secundaria. Y acá nosotros, Laura les va a comentar sobre eso. Y ustedes están respondiendo, además. Sí, me encanta. Por ahí vi el aluminio más frío. El material de las cucharas incluye. Sí, claro. La de madera está menos fría. Bueno, ya les voy a contar. Entonces, primero, para que vean, verá que con los materiales más sencillos que tenemos en la casa nosotros podemos aprender muchas cosas. En este ejemplo particular, ¿de qué aprendimos hoy? Pues aprendimos de temperatura, de calor. Un concepto muy importante más en estos tiempos es la transferencia de calor. Y muy bien que ya alguien comentó en el chat de tipo de materiales. Entonces, podemos conversar de cómo se transfiere el calor, qué pasa con la temperatura, cómo se incluyen los materiales. Pero bueno, más importante, la explicación del experimento. Vamos a ver. Cuando hicieron el experimento de la manteca, realmente, pues les voy a decir lo que ocurre, verdad, para tal vez las personas que no lo hayan hecho conmigo. Cuando uno coloca la mano dentro de la bolsa de manteca y la sumerge en el tazón con el hielo, la verdad es que se siente menos frío. Uno puede colocar la mano en el tazón y no tiene tanto frío como si coloca la mano que no tiene el tazón. Y esto por qué? Por qué es así? Bueno, resulta que hay materiales que por decirles. Son aislantes de la temperatura o son conductores de la temperatura. Aislantes que quiere decir que no permiten el paso del calor a través de la verdad de él y los conductores que si lo pasan. Entonces, la grasa que nos está cubriendo o bueno, la manteca, que es una grasa que nos está cubriendo la mano cuando la colocamos en el agua. Nos protege de ese frío y no lo sentimos tanto. Entonces, qué animal o animales utilizan este concepto para cuidarse del frío? Pues uno que de hecho trayéndolo a nuestro país viene en las épocas de septiembre, octubre a reproducirse en las aguas cálidas de Costa Rica, que lo ven en la pantalla, que es la ballena. Las ballenas tienen una capa de grasa gruesísima a lo largo de toda su piel para poder estar sumergidas todo el tiempo y sobre todo en las aguas heladas del Ártico, que son precisamente como este tazón con el hielo. Es agua helada helada y los y las ballenas son mamíferos como nosotros. Es decir, si están en el agua y se meten en el agua, ellas podrían empezar a sentir frío. Entonces, cómo se protegen con la capa de grasa que está a lo largo de toda su piel, ya que les funciona como un aislante y no se enfrían o no pierden su calor. Adicionalmente, para explicarles ahora. El de este el el experimento de las cucharas. La primera pregunta que les hice fue están las cucharas a la misma temperatura cuando las coloqué en el agua. La respuesta es si están a la misma temperatura. Cómo sabemos eso? Toda esta agua está a la misma temperatura y cuál es esa? Cero grados centígrados. Cuando hay agua con hielo, está cero grados Celsius. Entonces lo ponemos en el en el agua. Ellas están a la misma temperatura. Entonces ahí les hice un poquillo de trampa, pero si están a la misma temperatura. Pero ahora qué pasa cuando las agarramos con la mano? Yo vi en el chat muchas respuestas que decían una está más caliente, una está más fría. Entonces ahí es importante entender el concepto. Están a la misma temperatura porque están a cero, pero transfieren energía o transfieren calor de forma distinta. El metal es conductor y en la madera y el plástico es aislante. Entonces nuestra piel percibe más rápido o más fácilmente se transfiere el calor con la de metal. Bueno, con calor, verdad? Quiero decir también puede ser de como es siempre de caliente a frío y como nuestra mano está caliente, pues lo percibimos más. Entonces es normal que se sientan diferente, pero vean que bueno, me gusta el ejemplo. Es para mí sencillo también de explicar cómo tocando las cucharas podemos entender dos conceptos diferentes para diferentes tipos de chicos y chicas. Entonces vamos a pasar en la presentación a la siguiente. Vamos a pasar en la presentación a la siguiente. A. A. Diapositiva, porque entonces ya aprendimos los conceptos, pero ahora cómo llevamos estos conceptos a nuestra vida cotidiana, a la sociedad? Entonces, primera pregunta también. Qué materiales usamos para cocinar en la casa? No utilizamos, no utilizamos ollas de madera, utilizamos ollas de metal. Por qué? Ahora ya nosotros podemos entender. Claro, porque el metal es un conductor de la temperatura y si nosotros necesitamos calentar agua, por supuesto que va a ser más fácil calentarla en una olla de metal que en una olla de madera. Entonces también podemos saber qué hacer, verdad? Este para cocinar más rápido o más lento. La otra cosa que podríamos considerar, por ejemplo, es que que tenemos que hacer nosotros para cubrirnos del frío, pero tenemos que cubrirnos con una ya que es muy liviana o con una ya que es muy gruesa. Pues por supuesto que la ya que es más gruesa o el abrigo más grueso nos va a resguardar más nuestro calor que una más delgada. Entonces podemos ver cómo la parte de materiales, la parte de temperatura, la parte de calor en realidad está por todos lados. Y todavía yendo un poco más allá, porque me parece muy importante que conozcamos esto en el contexto en nuestro contexto nacional. Costa Rica, dichosamente es un país que tiene de todo desde montañas hasta playas. Entonces las personas, por ejemplo, que viven en las montañas o que viven en los lugares más altos, por supuesto que van a vestir de forma diferente que las personas que viven en la playa, verdad? O sea, necesitamos ropa más ligera, más delgada para vivir en la playa. Entonces tratemos otra vez de ir a los conceptos. Por qué necesitamos ropa más delgada y más ligera en los lugares cálidos? Porque nosotros necesitamos que el calor fluya, verdad? Para estar más frescos. También podemos aplicar estos conceptos a la parte de mamíferos y peces, verdad? Ahora pensemos en la parte un poco más de biología, los mamíferos son de sangre caliente. Entonces ellos no pueden estar en el agua, al igual que nosotros no podemos estar en el agua y muchísimo tiempo porque nos vamos a enfriar a diferencia de los peces. Los peces no pueden estar ahí y no van a perder su calor. Y podemos también analizar las personas que viven en las costas o que tienen acceso a diferentes lugares con agua. Entonces pueden ver qué tipo de peces viven ahí. Llegan mamíferos. Cuántos cuánto tiempo están los mamíferos en el agua? Incluso los otros animalitos, las salamandras, las ramas. Todo esto va con calor y temperatura. Y luego muy importante en este contexto de 2024 es la parte de cambio climático. Todos hemos sentido el cambio climático y en todos los lugares verdad que uno va tiene mucho calor. Entonces también podemos aprovechar para hacer conciencia del cambio climático y de cómo también verdad se pueden estar derritiendo. Yo sé que estamos muy lejos, pero los los casquetes polares y cómo se está afectando el agua y bueno, podemos analizar también para nuestro contexto. Digo yo, podemos hasta llevarlo hasta la parte de verdad concientizar para reciclar. Y todo esto con agua, hielo, bolsas, este manteca y cucharas verdad? Entonces, ojalá que ustedes lo puedan también llevar a cabo. Y solo para ir dándole cierre a este primer experimento, les dejo dos ideas adicionales para trabajar densidad y volumen. Porque son con un tazón de agua hace uno o sea un montón de cosas que tenga que ver con densidad y volumen. Este solo para cómo se llama que lo hagan en casa. Pueden intentar poner a flotar, por ejemplo, una una bomba. Esta es una bomba que tiene agua. La pueden poner en el cómo se llama en el tazón y pueden observar qué ocurre flota o no flota. Cuánto se mueve el agua? Qué tan grande es la bomba? Ahora, qué tiene la bomba dentro? Imagínense qué interesante ponerle bueno aceite. Creo que es un poco complicado, pero se podría y colocar en el agua. Qué pasaría? Si la bomba tiene aire. O no tiene aire. Qué pasa? Entonces hay muchas cosas que uno puede ir probando. Y puede ir explorando esos conceptos. Uno súper interesante que me encanta. Pero es digamos hay que hacerlo con cuidado. Es colocarle agua caliente, agua caliente a la bomba y colocarla en el tazón a ver qué pasa. De hecho, que creo que ahí ya en la cámara van a ver que está una bombita como aquí flotando y la otra está ahí en el fondo. Entonces. Háganlo y ojalá siempre preguntarse qué está pasando? Cómo lo haría diferente? Este? Por qué una flota y la otra? No, si una es más grande, si una es más pequeña. No les dejo las inquietudes. Este no operando lo vamos a desarrollar ahora, pero ojalá que lo hagan y veamos sus preguntas y sus imágenes. Incluso cuando se puso las cucharas para tenemos la cuchara de metal, tenemos la cuchara de madera y se vio, digamos, la diferencia al momento de la flotación de los dos. La de metal como es un metal mucho más denso que el agua, entonces se va a hundir mientras que la que es de madera va a flotar. Entonces, incluso con los mismos materiales que ya teníamos, digamos, también se puede explorar este estos conceptos. Algo importante este que me gustaría mencionar también es que. Como nos, como les decía al inicio, la idea de estas actividades es que dependiendo los conceptos, verdad? Puedan trabajar con conceptos algo más sencillos a esto en primaria, preescolar o llevarlos a secundaria. Pero, por ejemplo, tal vez alguien diga, pero para mí es muy difícil conseguir esta cuchara, digamos que es de madera en mi comunidad no se consiguen nosotros lo usamos. Porque también hay veces es como el hecho de que sean de la misma forma. Digamos que es una barrera menos o un algo más explícito de que son iguales, digamos en forma. Entonces la comparación nada más tiene que ver con el material. Si hubiésemos usado una barrita de madera, digamos de una rama de un árbol o un pincho o una paleta como las de lado, digamos como esto nada más y la forma de la cuchara. La gente cree que tiene que ver con la forma. Entonces eso es como para quitar esa, verdad? Esa variable, pero igual funciona con otro. Verdad? Si no tenemos dos cucharas, podrían ser nada más dos. Este dos pedacitos, una varilla de verdad, metal y otra de madera para hacer la comparación. La idea de nosotros siempre es que no sea como de tanto de comprar cosas. La idea también con eso es que se pueden utilizar, verdad? Pero este para que también lo tomen en cuenta porque es que usamos esos materiales y si no pueden conseguir eso tal cual hay otras opciones. Gracias, Nela. Entonces creo que a continuación vamos, espero que hayan disfrutado verdad bastante este experimento y experiencia y vamos a pasar a otra partecita de. Es de Steam. Bueno, como les decía al inicio. Este vamos. Bueno, esa era nuestra primera actividad experimental, verdad? Hay como para ir calentando en esta mañana de experimentos, pero vamos también a ubicarnos todos. Tal vez en una misma línea, un mismo contexto de qué es Steam, verdad? Ustedes la mayoría ya son súper especialistas en esto porque ya en sus instituciones tienen incluso años es estar trabajando lo otros han venido incorporándose a la estrategia un poquito más recientemente. Entonces, para estar todos en sintonía, digamos, con lo que estamos conversando el día de hoy. Entonces, lo primero es que cuando hablamos de la palabra Steam, tenemos la S de ciencia, la T de tecnología, la D de ingeniería, la A de arte y la M de matemática. Ven que cuando yo lo digo en español como que no coincide. Bueno, porque parte de esto es porque esas siglas vienen de esas mismas palabras, pero en inglés. Y por qué en inglés? Bueno, es que es parte del contexto de cuando surge, digamos, todo eso de la educación Steam y se ubica en los noventas en Estados Unidos. Por qué? Porque en ese año es bueno, en esa época en Estados Unidos empiezan a tener un faltante personas profesionales en las áreas de ciencia, tecnología e ingeniería, verdad? Y entonces qué es lo que pasa? No hay no había gente graduándose en esas áreas. Había espacios en el nivel de trabajo, pero no habían personas este estudiando es. Entonces de ahí fue que igual se hace investigación educativa y demás y se decide que incluso empezar a convencer, empezar a mostrarle, digamos, toda la oportunidad, todo lo increíble que son estas áreas. Verdad? Lo presente es que están en nuestro día a día. Entonces, este ahí donde empieza a hablarse la educación Steam a nivel de primaria, secundaria, verdad? De diferentes este hilo trabajando desde edades tempranas. Y este algo de lo que ellos ubicaron sí fue que había un desagrado por estas áreas. No es que no había suficiente gente, sino es que desde esas edades tempranas ya sienten los niños y niñas que no quieren este nada verá con las áreas Steam. Entonces tenían que trabajarlo. Y ya en un modo personal, tal vez este uno habla o se ubica en la historia, digamos, del contexto de Steam en Estados Unidos, pero posiblemente era una un faltante, una necesidad que teníamos a nivel mundial. Posiblemente en Costa Rica también, pero bueno, sabemos que Estados Unidos es una potencia económica. Entonces habían recursos para empezar a investigar y ver qué estrategias aplicar y por eso se le ubica también en Estados Unidos. Entonces, inicialmente no tenía la A, o sea, solamente era Steam sin la letrada de arte. Pero qué es lo que pasa cuando hablamos de ingeniería, tecnología de ciencia, verdad? Este incluso la misma matemática ha ido evolucionando para según lo que se requiere en la sociedad. Entonces el hecho de crear, de buscar soluciones nuevas para de sus retos nuevos que presenta la sociedad, se ocupaba la innovación, la creación. Y entonces ahí fue donde consideraron que el arte, digamos, iba a ser un elemento fundamental a trabajar en conjunto, verdad? Con todas estas áreas. Entonces de ahí es que llegamos a Steam, que es lo que nosotros trabajamos, verdad? Ustedes trabajan a nivel del MEP a través de la estrategia Steam. Ahora sí, en qué aporta, digamos, el trabajo en Steam? Bueno, en qué aporta esto? Bueno, primero es el mayor interés por estas áreas y nosotros incluso el proyecto de niñas súper científicas dentro de nuestros objetivos señalamos que para nosotros es importante que las niñas, digamos, sepan que es una opción. O sea, no es convencerlos necesariamente a las personas de que tienen que estudiar esto, es que la gente sepa que es una opción, que la ciencia, la tecnología, la ingeniería son las matemáticas son interesantes. Muchas veces tal vez no tenemos la oportunidad de exponernos a ese tipo de actividades sencillas como la que nos acaba de mostrar Laura y uno decir mira, yo soy bueno para eso. Mira, esto me llama la atención, esto me gusta, es darle esa oportunidad para que haya un mayor interés, porque tal vez. Bueno, yo estudié física, ¿verdad? Soy de la zona sur del país y yo todavía digo cómo fue que estudié física, ¿verdad? Si no tuve nada necesariamente que me motivara más allá de las estrellas, debo decir, ¿verdad? Esos cielos oscuros del sur sí ayudaron, pero muchas veces esas actividades científicas no están ahí presentes. Entonces, una niña, un niño no saben que podría gustarles. Entonces, ¿qué es otra cosa importante? A través de trabajar en nuestras aulas, con nuestros estudiantados, hay un reforzamiento también en alfabetización científico-tecnológica. O sea, solamente como personas ciudadanas en una sociedad que avanza científica y tecnológicamente hablando, ¿verdad? En general tenemos celulares, vean que ya uno tiene un mouse y no tiene cables, algunos todavía siguen usando cables, ¿verdad? Y ahí va a ir evolucionando. Entonces, las personas, sin ser científicas o ingenieras, ¿verdad? Van a usarlo. Entonces, es algo necesario para el ciudadano común, por así decirlo, ¿verdad? Para cualquier persona conocer de estas áreas, saber usarlas de la forma más adecuada y no tener miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? Claramente, ¿verdad? Está la parte vocacional de trabajar en el team, de que haya un incremento en la cantidad de profesionales en estas áreas. Entonces, esas áreas, como nosotros también sabemos, son áreas con muy buenas oportunidades de trabajo, con buenos salarios, una cierta estabilidad y que están en constante demanda de profesionales en estas áreas. Entonces, quienes además optan por esas áreas, implica que para la sociedad van a haber personas con más estabilidad laboral, con más oportunidades laborales. Y así, también, personas costarricenses trabajando en estas áreas van a ser personas que van a estar desarrollando soluciones más adecuadas a Costa Rica, a nuestros contextos, a nuestras necesidades. Y no nosotros nada más consumir de las soluciones que se han generado para otros países en contextos muy diferentes. Entonces, no solamente consumidores, sino creadores de tecnología, de ciencia. Para nosotros, ¿verdad? Estamos acá por el proyecto Niñas Súper Científicas y, bueno, nosotras igual, Laura y yo, como científicas mujeres, es muy importante, ¿verdad? Y así está en la estrategia Sín, en una de las líneas de trabajo de la estrategia Sín del MEP, que es no hay que olvidarnos de las niñas y las estudiantes mujeres, de las chicas. ¿Por qué? No es que uno diga, no hay que olvidarlas porque las ignoremos en la clase, sino es que ya de la vida, ¿verdad? El contexto de la sociedad, de cómo se ha venido tradicionalmente educando a la gente, el camino para los hombres en general ha sido o sigue siendo un poco más fácil para ingresar a estas áreas. Entonces, estadísticamente, nosotros lo vemos en nuestras universidades, en el técnico y hablar, ¿verdad? Porque es una universidad principalmente de ingenierías, donde hay carreras que, así, muchos años de existencia siguen con brechas de un 80-20. O sea, 80% estudiantes hombres y 20% estudiantes mujeres. Entonces, la participación. Se fue el audio. Hola, compañeras. Melania, Laura. Es que en este momento las podemos observar, pero no las podemos escuchar. Muy bien, yo creo que ha estado. Ah, ahora sí. Ya, listo, listo. Sí, fue un detalle tal vez en el micrófono. No, ahora otra vez no. Tiene que moverlo nuevamente para saber si ya podemos escucharla. Intentémoslo de nuevo. Intentémoslo de nuevo. No, seguimos sin escucharles. No. Aún no. Apenas tengamos el sonido de ustedes, ya les avisamos, pero en este momento sí no podemos escucharles. Ha estado muy interesante. Yo creo que la respuesta de las personas que están acompañándonos hoy demuestra que definitivamente esas prácticas, esos experimentos con unas herramientas y materiales sencillos que podamos encontrar en la casa, puede facilitar toda nuestra mediación pedagógica. Vamos a esperarnos unos minutos para ver si las compañeras pueden volver a integrarse. Les recordamos que está el link de asistencia en el chat y que ustedes pueden hacer sus consultas también en el chat. Ese aprendizaje significativo que surge a partir de una de una emoción y de una práctica y de aprender haciendo. Que genera esa curiosidad por la ciencia a través de estos experimentos, esas prácticas que estamos viendo hoy, que Melania y Laura tan amablemente están compartiendo con nosotros. Puede generarnos también a ustedes, personas docentes de los equipos STEM, tanto regional como de centro educativo, la necesidad de hacer un proyecto relacionado con esos ejercicios, buscando más, explorando más opciones. Creo yo que es una posibilidad bastante amplia la que tenemos para poder incentivar a las personas estudiantes a aprender haciendo, tener esos aprendizajes significativos por medio de la elaboración de experimentos. Bueno, muy bien, vamos a dar unos minutos. Sí, Diana, si quiere, vamos, vamos a compartir con todo el público los comentarios o preguntas que usted ha tenido. Bueno, hoy les cuento que hoy tenemos en, hoy nos está colaborando con el chat y con las preguntas. Diana Borràs. Ah, bueno. Ya nos escucha. Ya estamos. Sí. Ya les escuchamos. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Fue eso que se nos descargaron. Disculpen ahí el. Pero bueno, vamos a continuar entonces con la presentación. Muchas gracias por la paciencia. No se preocupen ustedes. Adelante. Es de esta, esta, esta diapositiva que ahorita la escucharon, Melissa. Sí, es así. Ok. Bueno, entonces, como les estaba conversando, es para nosotras, digamos, un pequeño mensaje sobre la inclusión. Como cuidar ciertos detallitos al momento de estar en clase. Es muy importante, digamos, cuando trabajamos con las niñas y las estudiantes de adolescentes en secundaria. O bueno, incluso en la educación de jóvenes y adultos, ¿verdad? Las mujeres que ya son adultas y que están en estos centros, en estos sistemas, también saber que ellas están ahí estudiando y que también ellas pueden jugar, ¿verdad? Hacer los experimentos y darse cuenta, ¿verdad? Entonces, ya igual a esas edades que tal vez les guste y que pueden desarrollarse o formarse en estas áreas. Algunas acciones afirmativas. Entonces, para motivar a las mujeres, ¿verdad? Desde primera infancia hasta la educación de jóvenes y adultos, es la participación activa, como les decía, en las experiencias de STEAM, ¿verdad? Vamos rotando para que todos y todas hagan las pruebas. Muchas veces, tal vez tenemos un laboratorio de computación. O sea, una clase de informática en las instituciones que las tenemos. Entonces, fijarnos que si un día hay niños en la computadora usando, ¿verdad? Manipulando que en la siguiente semana fijarnos de que las chicas también lo hagan. También dar a conocer, presentar modelos de líderes, cosarricenses, latinoamericanos, incluso, ¿verdad? De otros países del mundo. Porque esos modelos son muy importantes para darse cuenta de que sí se puede, ¿verdad? Tal vez en la historia hemos conocido más de científicos. Pensamos en ciencia y pensamos en un viejillo canoso de pelo desgreñado, ¿verdad? En Einstein, de una vez, el científico con la gabacha y con algunas particularidades, pero no tal vez ubicamos a una científica. Ya conforme ha seguido trabajando con esto, tal vez ya piensa más en Marie Curie, ¿verdad? O alguna otra científica o ingeniera o matemática. Pero eso es parte de acciones que podemos realizar, además de identificar acciones de ciencia e ingeniería en las labores cotidianas. Porque es que, en realidad, nosotros en el día a día, desde pequeñitos, ¿verdad? Las personas en casa, padres, madres o encargados, hacen ciencia e ingeniería. El poder saber a qué hora tienen que levantarse, que hay que alistarse, que hay que preparar una comida, que tienen que llevar un disfraz o que es una cierta efeméride, ¿verdad? Hay que enseñar para algún baile. Todas esas logísticas que se hacen en casa y también ustedes como docentes en las instituciones, es una cosa de ingeniería de otro nivel. Entonces, también identificarse, saber que ya en realidad, en el día a día, somos personas ingenieras, ¿verdad? Hacemos, tenemos muchas de esas habilidades. Eso también es algo súper importante para empoderarnos nosotros, nuestro estudiantado y también a sus familias. Otras también es la cultura del respeto y la promoción de la igualdad en el estudiantado, ¿verdad? De, si uno escucha algún comentario, corregir ese tipo de cosas, no solamente en el estudiantado, sino también en las familias. Y, por supuesto, el trabajo con el profesorado y las familias para apoyar esas necesidades o intereses que tengan nuestras chicas, ¿verdad? Que no digan, ah, no, es que después van a creer que tal cosa, ¿verdad? O después va, qué feo, van a decir que ya se parece más a un niño. Eso no es de niños. Hacer cosas en las instituciones. Si compramos regalos, ¿verdad? Yo me acuerdo de la fiesta del niño cuando estaba en la escuela y que nos dan un pequeño obsequio, ¿verdad? Después de un montón de turnos y rifas y domingos deportivos, intentemos que tal vez esos regalos sean legos por igual para niñas y niños, ¿verdad? Que no sean tal vez los mismos regalos que responden a un estereotipo, sino que sean una oportunidad de aprendizaje donde se busque ese tipo de igualdad. Ahora, ¿qué conlleva eso en nuestras aulas? Muchos retos, posiblemente piensen muchos, ¿verdad? En este momento. Pero, bueno, a nivel de las aulas, en nuestro día a día, no siempre tenemos que estar desarrollando una actividad de STEAM, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Pero a nivel de profesorado, trabajo interdisciplinario, realizar una actividad en la clase de ciencias, pero que ya coordine con la persona docente de matemática y que esa persona lo puede retomar en su clase, entonces es una actividad que se está aprovechando más. Y si podemos también coordinar con la persona de inglés o la de español, estudios sociales, entonces, la próxima, el de matemática, es el que hace la actividad y entonces ya ciencia lo retoma. Son actividades suficientemente significativas para que si usted lo hace esta semana, la próxima semana de matemática lo pueda retomar y ahí todavía está en la memoria de nuestro estudiantado. Fomentar esas áreas no quiere decir que todas mis actividades tienen que tener ciencia, ingeniería, tecnología, matemática, arte, todo junto. Es ir, recordemos el contexto y cómo nace, ¿verdad? Es ir rompiendo ese desagrado por estas áreas. Entonces, en algún momento, una actividad fue como muy de ciencia y tecnología, bien, pero, y sigo con ciencia y tecnología, ciencia y tecnología, no está bien el hecho de que nosotros nos olvidamos de la parte de tecnología y la parte de matemática. Entonces, en algún momento será una que tal vez sea pura matemática o sea matemática con arte, ¿verdad? Entonces, la idea es que en algún momento, a lo largo de nuestro ciclo, hayamos hecho actividades para ir reforzándolas a todas, para ir mostrando todo el potencial que tiene cada una de estas áreas. Posiblemente al inicio uno siente que es mucho trabajo, son actividades nuevas, pero también con esto que queremos compartirles hoy, queremos que vean que muchas de esas actividades ustedes ya hacen, de estas en la clase. Tal vez es un poquito un mensaje final o ver la parte de la aplicación, digamos que es agregarle un extra, tal vez un año hacen un par de actividades nuevas, pero el próximo año hacen un par más y esta vez, ¿verdad? Esas actividades donde nosotros podemos compartirles un par de ideas, otro iban a otra actividad donde tienen un par de ideas, también son oportunidades de aprendizaje. Y, por supuesto, como les decía, el hecho de que el estudiantado realice, como estamos haciendo ahorita, que sea el estudiantado con actividades seguras, de materiales de bajo costo, ellos y ellas, sean quienes realicen las actividades, las hacen memorables. Entonces, son actividades más dinámicas, prácticas. Y algo muy importante que se habla también en Steam es que también responde a los intereses del estudiantado. Y uno dice, me cuesta mucho, tengo un montón de grupos. Uno va conociendo a sus estudiantes, pero también que la actividad misma se preste para que el estudiantado ponga ahí su sello personal, sus intereses, sin que sea yo el que tenga que hacerle necesariamente una actividad específica para que Laura se sienta motivada y otra para que Melisa se sienta motivada, sino algo que sea suficientemente abierto para que ellos tengan como su sello personal. Y entonces, eso hace que también sea mucho más relevante y más memorable para ellos y ellas y podamos seguirlo utilizando en otros momentos del curso. Y con esto, vean, era una charla chiquitita. Ahí hay mucha información que podría compartirles, pero es un poco, digamos, también para repasar un poquito la teoría del contexto de Steam, algunos consejitos por ahí, muy humildemente, y regresamos a la acción. Y entonces, vamos a nuestro experimento número dos. Gracias, Mel, que bonita la presentación. Solo quería agregar con respecto a eso que nosotros muchas veces pensamos en Steam o en aprendizaje por experimentos, en cosas que están muy lejos a nosotros, ¿verdad? Pero vemos que realmente los experimentos se pueden hacer con cualquier tipo de material, ¿verdad? Y los podemos ir relacionando con diferentes áreas en la clase. A mí me gusta mucho ese mensaje de Mela de que cada uno puede aportar desde su conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo soy física, entonces, pues, por supuesto que mis experimentos van a estar relacionados con física y con calor y temperatura, energía, pero puede ser, ¿verdad?, que alguna docente tenga o se le ocurra que lo pueda relacionar con estudios sociales, con arte, ¿verdad? Y entonces, vamos englobando el conocimiento en las diferentes materias. Entonces, bueno, muy bien. Ahora sí, continuamos entonces con otro experimento. Este experimento lo llamamos nuevos colores sin contacto. Entonces, vamos a ver en la presentación los materiales. Entonces, para este que vamos a hacer aquí, vamos a necesitar los colorantes de alimentos, dos o tres recipientes de vidrio o plástico. La idea es que sean transparentes. Es más fácil observar, ¿verdad?, los resultados si fueran transparentes. Y, pues, agua, ¿verdad?, que vamos a ocupar en este aspecto. Un momento, el compañero Abraham, si nos puede poner la presentación. Un momento, creo que están viendo todavía. No, se lo están viendo. Sí, ah, ok. Entonces, vamos ahora a mostrarles los materiales. Pasamos a la cámara de la mesa. Entonces, bien, como les mencionaba, necesitamos colorante de alimentos. Pues, nosotros trajimos tres colores, azul, rojo y amarillo. Y unos recipientes transparentes. Yo tengo estos que son cilíndricos, ¿verdad?, transparentes cilíndricos, que son los que voy a usar. Ahora, para los experimentos, a mí siempre me gusta tener como un contraejemplo. Me parece interesante que ustedes en casa o en el aula agarren dos filos de cualquiera dos colores, digamos, ojalá uno rojo y uno amarillo, y pintan sobre una hoja, ¿verdad?, van a ver que el color que se forma, cuál es. Y luego, si agarran azul, amarillo y rojo, y los mezclan en un papel, ¿qué color se forma? ¿Verdad? Eso siempre es interesante y es importante como por decirles el contraejemplo. Hoy lo vamos a realizar, entonces, sin contacto, sin contacto. Entonces, tenemos este recipiente y tenemos este otro. Ya se los voy a mostrar. Es uno más grande que otro. Aquí está, ya yo le puse el agua. Ahí lo pueden observar. Le puse el agua para facilidad. Y este otro no tiene el agua. Este está vacío. Le voy a poner el agua a ese. Es agua sencilla de tubo. Pero para elaborar más las ideas y encadenarlas con lo que hicimos antes, me gustaría que prueben hacer este mismo experimento colocando agua fría y colocando el colorante a ver qué ocurre. Ahí dice alguien que no nos escucha, pero yo pensaría que sí. Gracias. Entonces, vamos a colocar, ¿qué les parece si usamos azul y amarillo? Entonces, voy a colocar una gotita. Una gotita de azul acá. Perdón, con permiso. Meli, Abraham, tenemos ya varios comentarios de personas que nos indican problemas con el audio. Pero ellos tienen el diferido, ¿no? Yo estoy bien con el audio, pero quería verificar si los demás también. Yo creo que tal vez es porque ellos vienen más en diferido. No sé. Correcto, correcto. Correcto. El audio se escucha perfecto. Fue el problema que tuvimos anteriormente. Y hay personas que van en la transmisión unos minutos más atrás. Entonces, adelante con el experimento. Gracias. Entonces, continuamos, como les decía, les colocamos aquí una gotita de colorante. En este caso es azul. Aquí lo pueden ver en la, en el recipiente de color azul. Y en el otro recipiente, ven que aquí el agua está transparente, pero le vamos a colocar, ¿qué les parece? Amarillo. Entonces, voy a ponerle una gotita de amarillo. Y lo voy a mezclar. Entonces, aquí tienen ambos colores. A veces nos gusta utilizar, por ejemplo, una hoja por atrás. Digamos, en caso que no lo puedan ver bien, ¿verdad? Ahí se ven los dos colores. El amarillo lo ven con el blanco atrás y el azul con el blanco atrás. Entonces, ahí tenemos los dos colores. A mí es que me gusta mucho trabajar con colores. Muy bien. Entonces, vamos a probar. Bueno, dijimos que si nosotros tomamos dos, dos marcadores y rayamos en una hoja, entonces la hoja se nos torna de cierto color. Pero ahora nosotros vamos a hacer un, un nuevo color. Vamos a poder observar un nuevo color. Pero sin mezclar estos dos líquidos. Sin mezclarlos. Entonces, para hacer eso, por eso necesitamos que uno sea más grande que el otro. ¿Para qué? Este, para colocar un recipiente dentro de él. Entonces, si vamos a... Claro. Para los que están reproduciendo el experimento. Pueden ponerlo ahí en el chat o los que no lo están reproduciendo. Cuando, cuando junten esos dos colores, ¿cuál color creen que se va a formar? Ah, bueno, sí, también importante. Este, la parte de las hipótesis, digamos, es súper importante para ver qué cosas dicen los estudiantes y las estudiantes y después ya ejecutar. Entonces, vamos a ver por si alguien nos está siguiendo en casa que tengan como ese chance. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver si alguien, ¿verdad? Piensa o se le ocurre algún, algún color que se va a formar sin contacto. Entonces, bien, aquí lo tenemos en cámara. El recipiente con color azul, recipiente con color amarillo. No los vamos a mezclar unos y uno y otro. Entonces, vamos a ver. Observen bien en la cámara. Aquí los llevo los dos. Ahí se ve el amarillo y se ve el azul. Voy a poner esto aquí atrás, este blanco. Para que les quede un poquito ahí de contraste y este lo voy a colocar adentro y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces, lo voy a levantar. Un momento para que no se me haga ningún reguero. Lo voy a levantar a la cámara principal, a la cámara de donde nos vemos nosotras de cuerpo entero. Para que puedan observar ustedes en esa otra cámara. Esa misma. Entonces, vamos a ver. Vean, sí se observa, ¿lo ven? Entonces, voy a sacarlo. Voy a sacarlo, a ver. Vean que aquí tengo amarillo. Y tengo el azul. Y sin mezclarlos, solo colocando un recipiente dentro de otro. Entonces, observen. Creo que ahí se ve bastante bien en el centro, ¿verdad? Se ve el amarillo arriba. Y el celeste al azul abajo. Entonces, aquí logramos entonces un nuevo color, un nuevo color sin mezclar ambos líquidos. ¿De acuerdo? No sé si alguna vez lo habían hecho, pero es un experimento muy sencillo. Como ven, solo dos recipientes y dos, ¿cómo se llama? Colorantes. Y sin mezclarlos, porque aquí los tengo separados, podemos hacer ese nuevo. O ver, percibir un nuevo color. ¿De acuerdo? Exacto. Algo importante es que, digamos, estos dos son como instrumentos de laboratorio, ¿verdad? Son recipientes que se usan en un laboratorio, por eso tienen medidas y demás. Pero nosotros los estamos usando así grandotes para que ustedes puedan ver mejor la formación de ese nuevo color. Pero se puede hacer igual, con un florero y un vaso o dos vasos de diferentes tamaños. Lo importante, como dice Laura, es que uno encaje dentro del otro, ¿verdad? Que sean transparentes, lisos. Pero para que sepan que está esa opción también de hacerlo de esa otra forma. Sí, y solo para terminar, digamos, es que no lo quería hacer desde el puro principio, voy a mezclarlos ahora. Entonces, aquí en este otro recipiente voy a colocar un poquito de azul. Sí, estos recipientes son grandes, pero porque aquí en la cámara era más fácil tener estos grandotes, pero en casa pueden ser cualesquiera dos. Aquí está el azul. Y, por ejemplo, bueno, vean aquí, este yo no lo veo muy verde. De hecho, si lo pongo a la par de este azul, se ve solo un poquito, pero no se ve muy verde. Hay como que colocarle todavía más. Ahora sí, yo creo que ya ahora sí. Y ahora sí ya se ve como un poquito más. Pero igual cuesta, ¿verdad? Cuesta ver el verde ahí. Creo que se veía mucho más evidente cuando se colocó uno dentro del otro. Pero es importante hacer las dos cosas también para ahora conversar de ciertos conceptos. Entonces, bueno, les dejamos la idea, ¿verdad? De la parte esta de generar un color sin mezcla. Y vamos a regresar a la presentación para conversar de los conceptos. Entonces, con respecto al color, hay montones de conceptos que podemos desarrollar. Que, bueno, a mí me encantan, ¿verdad? Uno es la parte del color, el pigmento, ¿verdad? De dónde viene el color y dependiendo del objeto, ¿verdad? No es lo mismo, por decirles, no es lo mismo pintar agua que pintar tela, que pintar papel, ¿cierto? No es lo mismo estar con luz de día, con luz de noche. Pero, bueno, todos esos conceptos están englobados dentro de lo que serían las ondas electromagnéticas. Entonces, si estamos trabajando con chicos y chicas de secundaria, por ejemplo, tal vez ya podemos introducir un poco la parte de ondas y cómo ellas se comportan. Porque esta parte del color, y aunque esté en el agua, son ondas de luz, ¿verdad? Ondas de longitud de onda visible. Entonces, pues, ahí lo pueden ir ustedes desarrollando bien. Pero creo que no he visto, creo que no he visto en el chat, ¿verdad? O no me han preguntado por qué pasa eso, ¿verdad? Muy bonito hacer el experimento, ver qué se pone, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso? O sea, alguien sabe o lo esperaba, ¿verdad? Que con colocar uno dentro del otro. Bueno, yo pensaría que no es tan sencillo, ¿verdad? De predecir, ¿verdad? No es sencillo predecir que sin mezclar dos sustancias vamos a tener un nuevo color. Yo pensaría, ¿verdad? Porque generalmente estamos acostumbrados a hacer el color o hacer las mezclas. Entonces, ahí hay un concepto importante que no está en pantalla. Uno es, perdón, que es el de la mezcla. Cuando nosotros hacemos una mezcla, por ejemplo, este tarrito verde, ya nosotros no lo podemos separar. Ya él está mezclado. No podemos separar de aquí el amarillo y el azul. En cambio, cuando no están mezclados, ellos son independientes y, digamos, viven en sus recipientes diferentes. Eso es importante para hacerlo también como con arena, tierra, piedras y ese tipo de materiales. Verá, la parte de mezcla ya luego no se puede separar. Ahora bien, ¿qué pasa con el color? ¿Por qué al final podemos nosotros observar el verde cuando colocamos el amarillo dentro del azul? Bueno, eso tiene que ver con cómo funcionan nuestros ojos y cómo funciona la luz que incide sobre los objetos. Porque el color que nosotros vemos es como decirles, el color que nosotros vemos es como un conjunto de ondas que llegan a nuestros ojos. Entonces, cuando nosotros colocamos el amarillo dentro del azul, estamos haciendo que a nuestros ojos llegue la luz que se refleja del azul y la luz que se refleja del amarillo simultáneamente, simultáneamente. Entonces, por eso nosotros lo podemos ver verde. Llega la luz otra vez del azul y llega la luz del amarillo y vienen viajando juntas hasta nuestros ojos y por eso nosotros lo percibimos verde. Pero nunca está mezclado, nosotros lo percibimos de ese color. Entonces, de ahí lo interesante con respecto a la luz y a las ondas de cómo puede uno ver ciertos colores sin haberlo, digamos, mezclado. De ahí, solo como para agregarlo con respecto, por ejemplo, a las clases de arte. Yo no sé si a las maestras y maestros de arte alguna vez los chicos les preguntan que por qué cuando uno mezcla todos los colores se vuelven café. Yo siempre preguntaba eso, porque cuando yo mezclo todos los colores, por qué se vuelven café, a diferencia de que a uno le dicen que, por ejemplo, el arco iris viene de la luz y que es el conjunto, que la luz blanca es el conjunto de todos los colores. Esas preguntas para mí eran así como, ¿verdad? Ese meme que le explota así la cabecilla. Yo no entendía por qué eso pasaba y yo quería saber y bueno, les voy a decir yo por qué. Es diferente cómo se ve el color reflejado a el color emitido. Es diferente para la emisión de luz o la absorción de luz. Entonces, cuando nosotros mezclamos témperas y se ponen de color café y las mezclamos todas pensando que va a ser blanco, nunca se va a hacer blanco porque la témpera en una hoja de papel recibe luz y la absorbe y la refleja. Entonces, nosotros vemos la luz reflejada. A diferencia en el arco iris, el arco iris es luz emitida, es la luz blanca que viene del sol. Entonces, esa luz sí es blanca y sí es el conjunto de todos los colores cuando vemos el arco iris. Entonces, eso es bien, para mí fue súper interesante aprenderlo y también quería compartirlo con ustedes ahora en este taller. Adicionalmente, vamos a ver cómo podemos llevar estos conceptos al aula. Entonces, ya les hablé, digamos, de por qué nosotros veíamos verde y tiene que ver eso con nuestros ojos. Pero más importante también, podemos llevarlo a la naturaleza. No todos los animales ven los mismos colores que nosotros vemos y eso depende mucho del contexto en el que ellos se desarrollen. Nosotros, los mamíferos, casi todos somos animales que vivimos de día. Entonces, nosotros vemos los colores del día. Al igual que, digo, y no sé, voy a decir, los perros, los gatos, las aves, son animales de día. Entonces, ellos, o sea, nosotros tenemos que percibir este tipo de colores. Pero los insectos, por ejemplo, a pesar de que viven de día, necesitan, por ejemplo, del polen para hacer sus alimentos. Entonces, por ejemplo, las abejas, que de hecho son un insecto muy importante, ¿verdad?, siendo polinizador. Las abejas no ven los mismos colores que nosotros vemos. Las abejas ven en tonos de ultravioleta, que son unos tonos morados. Entonces, ellas pueden percibir, porque su ojo está en una composición diferente, ellas pueden percibir otros tipos de tonalidades. Y, por ejemplo, en la otra imagen que nosotros tenemos, una franja que es de día y una franja que es de noche, también es importante hacer la diferencia entre los animales, por ejemplo, que viven en las noches y los que viven en los días. O, digamos, algunos como los felinos que pueden cazar de noche. Ellos tienen condiciones diferentes en sus ojos para recibir mayor luz y poder ver en la noche. Porque también, relacionándolo con el día y la noche, sería interesante que ustedes en casa hagan este mismo experimento de la mezcla de los colores en la noche. Y me encantaría que nos compartan las imágenes, porque ustedes van a ver la diferencia de cómo se perciben los colores dependiendo de la luz que incida sobre ellos. Entonces, bueno, con eso les dejo este experimento para que ojalá lo puedan replicar, puedan tener preguntas y, no sé, ojalá otras iniciativas con otros colores. A ver cómo les va y nos lo pueden compartir después en nuestro formulario. Entonces, seguidamente, vamos a tener un espacio para preguntas. Melania, Laura, de verdad que estos experimentos han generado bastante movimiento en el chat. Agradecemos muchísimo el repaso tan importante que hicieron de la estrategia de educación STEAM, su importancia, los elementos que debemos tener claro nosotros a la hora de, como personas docentes, a la hora de trabajar nuestra mediación pedagógica relacionados con STEAM. Y agradecemos su pasión por la ciencia, la forma tan clara de las explicaciones de los experimentos que ustedes han realizado el día de hoy. Le voy a dar la palabra a Diana, que nos va a comentar las preguntas y algunos comentarios que hemos recibido hoy en el chat. Adelante, Diana. Hola, muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos sean y muy agradecidas. Realmente estamos hoy muy contentas por la amplia participación de todas las personas presentes. Tenemos muchísimos comentarios. A las expositoras tendrán que sentarse bastante tiempito a leer, ¿verdad? Sin embargo, tenemos algunas preguntas muy valiosas que me parece importante que rescatemos, no solo de las expositoras, sino creo que también podríamos tener aquí alguna realimentación de parte de la unidad ejecutora STEAM. Por ejemplo, esta. ¿Por qué esta promoción de actividades en STEAM se hace sobre todo para las mujeres? Si bien es cierto, busca la participación de ellas, es excluyente para los chicos y chicas que desean participar. E indica que es que en su centro educativo hay una mayor tendencia de niños varones interesados en participar en actividades STEAM que las mujeres. Creo que aquí tenemos una devolución importante para realizar. Muy bien, doña Ileana, está, estamos por aquí. Tiene posibilidad de abrir el micrófono. Bueno, me parece importante destacar, como lo decía ahora Melania, que hay una brecha importante entre el acercamiento a la ciencia de las personas mujeres a diferencia de los hombres. Si bien es cierto, la estrategia de educación es para todos y todas y tenemos 10 líneas de acción a trabajar. Una de esas líneas quiere disminuir esa brecha. Mira, yo creo que ahora Melania, con su ejemplo y con su explicación, nos acercó muchísimo a la importancia de trabajar el género en los pequeños detalles, en las pequeñas cosas, en el aula, en la mediación pedagógica. Entonces, la estrategia de educación STEAM tiene 10 líneas de acción donde trabajamos muchísimos elementos, pero una de esas líneas de acción es precisamente disminuir esa brecha. Entonces, es importante como aclarar que la estrategia de educación STEAM es acercarnos a todos y todas, a la ciencia, a la tecnología, al arte, para el desarrollo de habilidades y competencias de las personas estudiantes. Y una y un aspecto que se retoma o se refuerza, que es solamente un aspecto de toda la estrategia, es precisamente el disminuir esa brecha de género. Pero todos y todas estamos trabajando para las personas estudiantes. Por ahí está doña Eliana, no sé si quise. Bueno, muy bien, podemos continuar con esa aclaración en algún momento. Si hay algún otro comentario al respecto, podemos retomarlo. Gracias, Meli. Tenemos también la inquietud de si alguno de los experimentos que se va a presentar esta mañana está mucho más enfocado en secundaria o si nos piden el favor de hacer algún tipo de vinculación con la secundaria. También aquí abrimos entonces el espacio a las personas que están presentes en esta mañana y que justamente trabajan en los niveles de secundaria o de educación de adultos que nos puedan compartir sus experiencias en el desarrollo de experimentos o actividades de carácter STEAM con esas poblaciones. Muy bien, Laura o Melania, que nos puedan ayudar al respecto con las actividades. Sí, en realidad, como mencionamos un poco al inicio, al final las actividades, porque a mí me ha pasado que, bueno, nosotros damos clases a nivel universitario y en algún momento fui a hacer una actividad de esas con unas personas ganadoras de la Feria de Ciencia y Tecnología y me dijeron, ¿Qué he hecho sus estudiantes? ¿Qué lindo hacer en clase todo eso con usted? Y yo, yo nunca hago estas cosas y tienen demasiado que ver con los contenidos en el curso que yo desarrollo, ¿verdad? Entonces, algunas veces tal vez vemos que es algo muy sencillo, que por eso como es muy de manipular y agüita y colores es muy de primaria, pero en realidad todas esas actividades nosotros también las podemos realizar y vincular con contenidos a nivel universitario. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? El enfoque que le demos en términos de si incluso lo dejamos alguna parte como un proyecto, alguna tarea de investigación, este, el, el, como el modelo, digamos, que usemos, que si va a ser como algo donde vamos a dejar por anotadas las hipótesis que ellos y ellas tienen, después hacer el experimento, como decía Laura, hacer las variaciones con otros colores, con otros, otros fluidos, ¿verdad? ¿Verdad? Hacer ya propiamente si tenemos algún instrumento de medición, tal vez algunas mediciones de temperatura, si no es eso, por lo menos en, en ir viendo si hay alguna variación o no, ¿verdad? Aunque sea con el tacto. Entonces, si todas estas saqueadas se pueden realizar en secundaria, lo que va a variar es esa, esa, tal vez esa, esa parte más profunda de la parte de investigación, digamos, o lo que se espere del estudiantado y también lo mucho que se les pueda poner, digamos, a vincular el tema de ondas. Entonces, es algo que se trabaja en secundaria, ¿verdad? La parte de luz, la parte de la luz solar también se debe de primaria, en secundaria también se puede vincular. Entonces, en realidad, este, esas, principalmente, estas dos que ya realizamos, creeríamos nosotros que en realidad son más fuertes, si podemos llevarlo así, a secundaria. Sí, gracias, Mela. De hecho, a mí me parece muy valiosa la pregunta y muy importante porque nosotros pensamos o tendemos a pensar que los estudiantes más grandes, o sea, las personas de colegio y tal vez un poquito más adultos, requieren de otro, o sea, requieren de materiales más complejos. Y desde nuestra perspectiva, no es así. Ellos pueden usar los mismos materiales sencillos, de hecho, para desarrollar aún mejor el concepto. Porque las personas, bueno, en nuestra experiencia, ¿verdad? Las personas de colegio todo lo quieren rápido, todo lo quieren como ver de una vez el resultado. Y a mí me parece también muy valioso desarrollarlo y hacerlos a ellos pensar de forma crítica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? ¿Verdad? Con un material muy sencillo porque además le generan, desde mi punto de vista, menos distracción. Inicialmente, como decía Mela, se puede desarrollar un poco más el método científico, preguntar una hipótesis, decirles esto, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Y por qué? Anotemos los resultados. ¿Por qué no? ¿Cómo es relacionarlo con la clase de matemática? Y hacerlo en un grupo y preguntar, ¿a usted qué le parece? ¿A usted qué le parece? Hacer un gráfico de barras, luego hacer el experimento, ver sí o no. O sea, creo que en realidad es adaptable a cualquier edad. Nosotras lo trabajamos, los mismos conceptos desde preescolar hasta chicas de 16, 17 con los mismos materiales. Y les soy sincera, la reacción casi siempre es positiva y todos igualmente abren la boca. ¿Y esto por qué pasó? ¿Y esto? Verá, aunque los grandes le digan a uno, es que eso ya yo lo vi. Porque lo pueden haber visto en redes sociales, aún así uno les pregunta, sí, pero ¿por qué? Ah, sí, eso tal vez no lo sé. Entonces, más bien, ojalá invitarlos a poner a prueba a esos estudiantes de secundaria y ver si efectivamente ya conocen los conceptos. Y si no los conocen, reforzarlos para que los aprendan y los practiquen. Gracias, sí. Tenemos una última pregunta que me parece que es directa al experimento y que nos indican en que en la lista de materiales se solicitaba un foco. ¿Qué función tenía ese foco en el experimento y qué diferencia generaba en el mismo? Con esto cerraríamos esta sección de preguntas, ¿verdad? Con la respuesta de los compañeros y luego, pues, atenderemos otras por escrito. De acuerdo. Muchas gracias. Sí, en la lista de materiales nosotros colocamos todos los materiales de todos los experimentos. Creo que en el experimento anterior no requeríamos el uso del foco. Lo vamos a usar más adelante. Este, tal vez, pues, si lo quieren usar, no veo por qué no, ¿verdad? Colocarlo, de hecho, en los recipientes con el color y ver, ¿verdad? Cómo se va a ver si tiene más o menos luz. Pero en realidad no era necesario. Es para los que vienen. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, en este momento vamos a darle la palabra a doña Eliana Arce, que se va a referir un poco más ampliamente con respecto a la estrategia de educación STEAM. Doña Eliana. Bueno, saludos nuevamente. En el marco, creo muy importante, la consulta que nos hacían en el marco de la Estrategia Nacional de Educación STEAM. También el trabajo que estamos realizando para potenciar este desarrollo, habilidades y competencias es para todo el estudiantado, ¿verdad? Eso es un elemento importante a tener en cuenta. Nosotros, como parte de la estrategia, tenemos cuatro pilares, ¿verdad? Que son desarrollo, habilidades y competencias. Todo lo que hemos venido hablando, pues, en esta línea enfoca en esa parte. Evidentemente, evidentemente, el trabajo colaborativo. También todo lo que es el elemento del constructo de autoeficacia vocacional. Y el último pilar es el tema de, pues, poder trabajar todo lo que es disminución de la brecha de género en áreas STEAM. Por eso es también importante, ¿verdad? Que existan acciones específicas de trabajo con estudiantes mujeres, pero no son las únicas. En realidad, si vemos las 10 líneas estratégicas que tiene, que tenemos, ¿verdad? En ejecución, solo una de ellas trabaja, pues, este énfasis. Y bien como lo han hecho las compañeras del TEC, ¿verdad? Es poder trabajarlo, ¿verdad? Con toda la población en general. Esperamos que estos espacios sean de mucho provecho. Y, por supuesto, siempre atentos a sus observaciones y comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Eliana, por esa aclaración importante. También comentarles que ustedes han podido también observar en el chat que hay algunos comentarios que hemos estado subiendo. Específicamente para que ustedes también puedan seguir subiendo los comentarios en algún momento. Tanto Laura como Melania van a tener oportunidad de revisarlos. Y si ustedes quieren hacer una pregunta y quieren recibir esa respuesta, por favor ponga su correo electrónico. Para poder responder por ese medio. También quiero recordarles que todas las evidencias, como lo dijimos al principio, que ustedes quieran compartir con las compañeras del tecnológico acerca de la ejecución de estos experimentos. Pueden hacerlo a través del enlace y el QR que pusimos al principio y que está en el chat de este webinar. Para que ustedes también puedan compartir con ellas cómo les fue en esa experimentación. En poniendo en práctica lo que ahora ellas nos están compartiendo. Está ese enlace disponible para que ustedes puedan subir sus fotografías, videos de cómo fueron esos experimentos. Y posteriormente ellas también van a recopilar esa información que ustedes les pueden compartir. Si no los hacen ahorita simultáneo con nosotros, cuando lo realicen, posteriormente pueden, ese link va a estar abierto para que puedan subir esas evidencias. Muy bien, ahora vamos al segundo bloque que va a estar mejor o igual de interesante que el bloque anterior. Entonces los dejo nuevamente con Melania y con Laura. Adelante. No sé qué decirles. Es que Laura es un poco la que es científica y además ingeniera. Entonces espero poder llegar al nivel de Laura. Este segundo bloque, los experimentos, los voy a, van a estar a cargo de mi persona. Este tercer experimento se llama luz viajera, luz que atraviesa. Y aquí es donde usamos el foco. Antes estaba pensando, pero es que nosotras, digamos, al final, siempre en estas, en esas actividades, ¿verdad? Hace más, hace mucho tiempo definimos los experimentos, los materiales para que pudieran llegar a ustedes, este, para que dentro de lo posible los pudieran ejecutar con nosotras. Pero también, y ya el momento de practicar y demás, para nosotros también es importante, para la voz, ustedes lo saben como docentes, ir haciendo cambios entre nosotras. Y creo que tal vez fue que hubo un cambio en el experimento 2 y este, y que tal vez por eso esperaban el foco en el anterior. Pero ahora sí vamos a tener el foco. Ahora no nos encendía, ahí solamente para perder su protagonismo. Pero bueno, en los materiales de este tercer experimento, este, tenemos el molde, ¿verdad?, o un dibujo de un recipiente, dos hojas de papel blanco, bond, ¿verdad?, dos hojas de papel de construcción o papel de un color diferente, este, bueno, papel diferente al bond, papel periódico, o podría ser como el que es como papel seda, el que usamos en los regalos, ¿verdad?, otro tipo de papel, goma, tijeras, el foco, marcadores, pilots o lápices de color. Entonces, este, ya, esos son como los materiales, tal vez como ven esto, ustedes dijeran que este molde, yo no sé cómo tenerlo, ¿verdad?, ya ahorita van a ver que es un dibujo sencillo, que incluso ahorita mismo lo podrían, este, hacer. Entonces, ahora vamos a la toma de la mesa para que veamos esos materiales que ya tenemos por acá. Háganlo una. Entonces, acá, bueno, tenemos nuestros lápiz de color, los marcadores, puede ser uno o el otro, ¿verdad?, o si tienen los dos perfectísimo, estos son los moldes de los recipientes. Entonces, vean que en realidad podría ser ahí como un cilindrito, nada más, ¿verdad?, pero igual, como parte del contexto de la actividad y además es como la idea de que es algo cerrado, que es un contenedor y demás, vean que, bueno, en este caso fue algo de ahí que me encontré en internet, pero puede ser un frasco más elaborado o más sencillo, dependiendo del nivel que estemos trabajando. Estos son los moldes como tal que se mencionan ahí, pero vean que en realidad es algo que podemos hacer casi que de una vez a mano alzada. Y acá va a ser la otra parte, que eso también ahí no se lo mencionamos, que son parte de los moldes, entonces vamos a hacer una toma para que se vea más de cerca. Aquí lo que tengo son los contenedores con algunos dibujos adentro, entonces en realidad aquí es como para yo asegurarme que el dibujo de adentro tiene el tamaño que cabe dentro del recipiente, pero no es necesariamente, ven que son chiquititos, que tienen que ser algo que ya está ahí, podría ser incluso algo que dibujamos por aparte y después lo pegamos, pero aquí lo que hace es que en el mismo papel, digamos, podemos tener el dibujo, el dibujo que está aquí adentro podemos variarlo, acá estratégicamente van a ver que hay algunas cosas como un poco diferentes de lo usual, tenemos cosas que tienen que ver más con la parte de tecnología, acá más bien tienen un poco más que ver con profesiones y acá igual un poco de profesiones de científicos, de astronautas, cosas de matemática y demás, cambiando incluso si son niñas o niños, acá por la temática, sí, en realidad esa actividad, esos dibujos podrían ser que ustedes están enseñando animales, entonces podrían ser diferentes animales, podrían ser frutas, verduras, ¿verdad? Ahí es como dependiendo del contexto, lo que ustedes necesiten desarrollar a nivel de contenido, entonces con estas dos cosas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, aquí esos son en papel bond, ahí las traigo ya iniciadas su trabajo, igual en papel de color, que es muy parecido al bond, tal vez un poquito más suave y más delgadito, y además también lo había impreso, una vez más podría ser muy impreso, podrían dibujarlo en papel construcción, entonces aquí la variación de papel es parte del experimento, es parte de comparar, mucho en ciencia tiene que ver con eso, con comparar, nosotras como física lo que hacemos es medir, medir en muchos contextos, en algún momento un profesor en la universidad nos dijo eso y yo dije, ah sí, qué razón tiene, ¿verdad? Bueno, aquí también vamos, parte de las mediciones es hacer comparaciones para poder tomar hipótesis y después ver algunas conclusiones al respecto, y este, ¿por qué ocupamos? La tijera y la goma, bueno, tengo goma de barrita, es chiquitita, porque este, para hacerlo de una vez, para que se seque, podemos usar goma líquida también, aquí por ejemplo, tengo en papel de color, ya el frasco y el dibujo pintado, nos vamos a acercar un poquito aquí en la toma, pero también tengo frasco sin pintar y con el dibujo para que ustedes lo vean, entonces ahí en este momento igual ustedes podrían estar haciendo un pequeño dibujo con su frasco, de frasco y algo ahí adentro, una florcita, ¿verdad? O una estrella o algo en este momento, tal vez un dibujo un poco menos elaborado, los que son de arte, por favor, algo poco elaborado, cuando hemos hecho talleres con docentes, los de arte se emocionan, bueno, hay personas que en realidad no son los docentes de arte, que tienen muchas habilidades y disfrutan mucho la parte de dibujo, entonces pueden hacer un dibujito como sencillo, el frasco y otro frasco igual, con un dibujo adentro, lo vamos a colorear, como en este caso, y ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ponerle goma, vamos a ponerle goma al frasco, nosotros aquí estamos en un laboratorio, entonces aquí podemos ensuciar y hacer embarrijos, y por eso no tenemos muchas previsiones, pero ustedes en la clase aquí posiblemente hay que limpiar o usar alguna superficie para que no hagamos algún daño en el mobiliario, ahí ya entonces el dibujo, el pedacito, ¿verdad? El frasco que tiene el dibujo, le pusimos goma y le ponemos el otro encima, acá incluso como un poco de contraluz, uno puede asegurarse más o menos de que coincidan los frascos, entonces ya ahorita, vean que aquí solo se ve el frasco vacío, pero por la parte de atrás, ahorita la cámara se ve limpio, ¿verdad? No se ve nada porque el otro frasco está en la parte interna, aquí lo voy a abrir un momento para que lo vean, entonces ahí está el frasco que tenía el dibujo, que tiene goma encima y el otro encima, y acá, ese es en papel de color, acá yo ya tengo preparado en papel bond, el frasco igual vacío, por acá tenemos blanco, pero porque ese ya se seco, entonces no lo puedo abrir, acá adentro tenemos también el mismo instrumento de química, de laboratoria de química, en el papel bond, y también tengo por acá preparado otro también en papel bond, y ya les voy a decir cuál es la diferencia entre estos dos, me siento como que estoy jugando cartas, pueden hacer sus apuestas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos el frasco, el frasco doble, por así decirlo, y acá va a ser, bueno, en términos de la cámara va a ser muy importante este, el juego de la luz, ¿verdad? Yo acá voy a encender el foco, pero tengo que acomodarlo de una forma tal que ustedes en la cámara lo puedan ver bien, entonces, ahí ustedes van a poder ver que hay un contenido dentro de ese recipiente, ese es el que yo tenía ya también pintado, ese está pintado con los marcadores, entonces, se observan tal vez un poquito más vivo los colores, ahí está, ven que si yo lo hago del otro lado, se percibe igual, de cualquiera de los dos, aquí el chiste es como de mostrarlo, digamos, es que aquí no se ve nada, y que cuando yo le pongo la luz, podemos ver que hay algo ahí adentro, entonces, tiene que ver como con descubrir, y acá, igual, en el mismo papel bond, pero pintado con lápiz de color, tenemos ese instrumento químico, entonces, igual vean que se ve el instrumento, se ve que está pintado, pero tal vez el color es un poquito más bajito, pero bueno, es porque el lápiz de color ve sus marcadores, ¿verdad? Entonces, ahí queremos hacerle la muestra, igual aquí para la transmisión, ¿verdad? que también ahí empiezan a verse las diferencias, podemos usar los dos, igual en vivo, digamos, es un poco más fácil percibir esto, y si en el aula pueden poner que sea más oscuro y cosas de ese tipo, o incluso para que lo hagan en la casa, y ahora quiero que comparemos con el que acabamos de construir, que es el de papel de color, voy a quitar estos dos, entonces, vean que igual, el papel de color tiene características muy similares al papel bond, también podemos ver lo que hay ahí adentro, pero, si se mantiene el color del papel, entonces, incluso, dependiendo del color que tengamos adentro, más el color del papel, podrían hacerse combinaciones y mezclar, como las que hizo la oración un ratito con el agua y los colorantes, entonces, esto es para comparar y que ustedes puedan ver que podemos jugar ahí con los papeles, con los colores, y, bueno, ahí nada más tenía como la muestra de papel construcción, para que ustedes también sepan que uno también con ese podríamos hacer la prueba y ver qué se ve, entonces, esa actividad en realidad es un poquito más sencilla, y, entonces, entonces uno dice, ¿qué querríamos hacer con esto? Bueno, acá, como les decía, volvemos a la cámara, sí, sí, volvemos a esta cámara, acá, como les decía, en los materiales, usar diferentes papeles, porque entonces, podemos hablar de otros diferentes conceptos, pero, yo sé como, tengo mi mamá y unas tías, ¿verdad?, docentes, y bueno, nosotras también, para los diferentes talleres, intentamos dentro de lo posible que hayan cosas que sean reutilizables, ¿verdad?, entonces, incluso, ese tipo de doble contenedor, podríamos tenerlo, ya tal vez, no pegarlo totalmente, sino pegarlo solamente así en los bordes, para que nosotros intercambiemos el contenido, o sea, le pongamos ahí, el dibujito, el recorte diferente, y otro día voy a ver otro tema, o con otro grupo, entonces, le cambio, y le vuelvo a dar uso, digamos, a ese instrumento, considerando que, ¿qué es lo que está pasando?, hay que, luz del foco, ¿verdad?, dependiendo del foco que tengamos, si es, incluso si es el de celular, la luz que tenemos disponible, varía, ¿verdad?, entonces, si nosotros lo emplasticamos, para que dure más y todo, habría que ver, si todavía seguimos teniendo, el mismo resultado, porque es otro material más, que la luz va a tener que atravesar, así como mencionaba Laura, que tuvo que atravesar, la luz para que nosotros viéramos, los colores en los contenedores, entonces, vamos a ir a la presentación, para ya, ir ya como puntualizando, los conceptos, digamos, o lo que tenemos por acá presente, aunque es una actividad muy sencilla, vean que fueron, lápiz de color, foco, hojas, y los dibujos, ¿verdad?, podemos estudiar propiedades de la luz, entonces, ver, algunas personas, no sé por qué, por ejemplo, en mi casa hay un foco, que tiene luz azul, si alguien incluso, pudiese tener la oportunidad, de tener un foco, verá, con diferentes colores, entonces, incluso jugar con eso, ver, ver qué propiedad tiene, qué interacción tiene la luz, digamos, si es LED, si es la luz más amarilla, que llamamos incandescente, o si es de algún otro color, con papel blanco, con papel de color, verá, cómo afecta eso, en los colores, incluso que percibimos, del dibujo que está ahí escondido, verá, en la segunda capa, y qué otras propiedades, como mencionaba Laura, la luz, es todo un caso, ¿verdad?, desde la física, entonces, la luz tiene un comportamiento de onda, ¿verdad?, también de partícula, pero en este momento, queremos hablar de ella como onda, que entonces, atraviesa, por eso que nosotros tenemos que ponernos, y eso es parte de los contenidos que se hablan con nuestros estudiantes, y las estudiantes sobre la protección solar, porque esas luces, ¿verdad?, son ondas que llegan, no solamente se quedan en nuestra capa, en la pieza, sino que atraviesa, así sucede, digamos, en algún momento, había hornos solares, ¿verdad?, o sea, usted también puede dejar algo ahí, la luz solar, lo puede calentar, pero entonces, la luz como onda, atraviesa, por eso es que yo, tengo la luz del foco, que atraviesa la primera capa de papel, y logra llegar a la segunda, y atraviesa, entonces, dependiendo de si usamos papel bond, si usamos, bueno, un papel de color, o si usáramos, este, el papel de construcción, que es más gruesito, ¿verdad?, y podemos jugar ahí, incluso con carturina satinada, con otras, para visibilizar, hasta dónde es nuestra luz, nuestra fuente de luz, capaz de atravesar, y ir haciendo esas variaciones, y después entonces ver características que tengan ese papel, o esa superficie, o si queremos comprar un foco, con la luz del celular, y parte de esas propiedades, incluso, tiene que ver con una intensidad, con la cantidad de luz, que se está emitiendo de nuestra fuente, este, vamos a ir atrás, también, como mencionaba, incluso ahorita Laura, ¿verdad?, como la diferencia que hace, el tener papel de color, y tener papel bond blanco, digamos, los colores que tengamos ahí, en el dibujo que pintamos, entonces, esas interacciones entre colores, también va a ser importante, en las características del papel, cuando hablamos del grosor, o si incluso podemos hacerlo, con dos láminas transparentes, que vemos que se percibe perfectamente, versus cuando lo hacemos en papel, y también, este, ver que hay, la luz, así como atraviesa el papel, hay una interacción, porque la está atravesando, pero también con otros materiales, cuando llega la luz, llegan esas ondas, van a interactuar, y de ahí, vamos a ver, que entonces, cuando hablamos también, de la parte de Steam, y que ahí es donde hay una gran, gran oportunidad, para ir a explotar más contenidos, y ver como esas aplicaciones, podemos hablar, por ejemplo, este, en la parte, en una de las esquinas, van a ver como un tarrito, ¿verdad?, que tiene una etiqueta amarilla, ese tarrito, y con un check, es para visibilizar, quería comentarles, por ejemplo, unos medicamentos, o algunos otros, este, materiales, digamos, sustancias, que tienen un contenedor, que es de un, de un plástico gruesito, pero no transparente, ¿por qué?, porque son, sustancias, son, este, objetos, digamos, que la luz, si atraviesa ese contenedor, y cae muy directamente, sobre ese material, lo va a afectar, lo va a afectar, de forma química, ¿verdad?, se va a descomponer, va a perder propiedades, digamos, y eso ahí, lo podemos, ¿verdad?, llevar más elaborado, a nivel de secundaria, o, a nivel de primaria, la importancia, digamos, de, por ejemplo, leer las etiquetas, ¿verdad?, o sea, esas advertencias, que vienen en los productos, no son una decoración, responden a estas propiedades, y esas interacciones, que tenemos entre la luz, y los materiales, otras cosas, también, como sencillas, tal vez, desde el punto de vista, de esas preguntas, que usted dice, tal vez, nunca me he preguntado esto, ¿verdad?, muy filosóficas, un sobre de manila, o un sobre de papel, de esta carta, digamos, que es blanco, nosotros no tenemos sobres, con materiales transparentes, tienen alguna, ¿verdad?, algún color, algún, por qué, porque en algún momento, de hecho, uno lo ve ahí, en las películas, o en las telenovelas, ¿verdad?, que se ponen ahí, con una candela, la candela, en vez del poco, ¿verdad?, a ver, si pueden leer la nota oculta, que viene ahí, ¿verdad?, para no abrir el sello, que viene cerrando esto, bueno, los sobres de manila, por ejemplo, se usan mucho, para enviar documentación importante, que está sellado, y que uno no quiere, que la otra persona pueda leer, entonces, es un color, un grosor, y unas características del material, que no me van a permitir, poder ver el contenido fácilmente, y abajo, vamos a ver algo, que es un poco menos agradable, de comentar, pero es parte de la realidad, es que, por ejemplo, cuando tenemos que ir a hacer, nuestros exámenes anuales, en el laboratorio, clínico, ver a los cerritos, para las muestras, en su momento, me acuerdo, que le decían a uno, los cerritos de Gerber, ¿verdad?, que entonces, ¿qué era lo importante?, que fueran transparentes, o sea, en el laboratorio, quieren ver, sin tener que abrir el contenedor, ¿verdad?, porque uno no quiere abrir, y tener que percibir, todo lo que sale de ahí, de olores y demás, pero si no, con solamente de afuera, poder visibilizar, el contenido, incluso, tal vez, más rápidamente ver, esta muestra de orina, tiene color, definitivamente, feliz, eso es una urgencia, hay que darle prioridad, este, incluso, la que traen ahora, los contenedores, ya traen incluso, como algunas marcas, de medidas de volumen, y demás, eso también, es un material, que permite ver, porque así se requiere, o, como podemos ver abajo, que hay una ventana, con unas cortinas, este, que hay en nuestros hogares, las ventanas, son transparentes, porque queremos que entre luz, pero cuando, en algún momento del día, no queremos que entre luz, o que la gente pueda ver, así como unos papelitos, no queremos que vean el contenido, o queremos que puedan ver, hacia nuestra casa, tenemos cortinas, que algunas veces, son muy decorativas, pero otras veces no, otras veces es porque queremos, que no se vea hacia adentro, o en los cuartos, algunos lugares, ya tienen cortinas, verdad, que tapan totalmente, el ingreso a la luz, y entonces, puede ser así, mediodía, que en el cuarto, tenemos todavía oscuridad, entonces, vean como, de una experiencia, tan pequeñita, podemos llegar a muchas aplicaciones, de nuestro día a día, de cosas, tan importantes, como mantener, en buenas condiciones, nuestros alimentos, o nuestros medicamentos, de la seguridad, de la información, con los, con los sobres, a cosas prácticas, como, este, unas cortinas, en una casa, entonces, esas son algunas, de las aplicaciones, de esta pequeña experiencia, que acabamos de ver. Muchas gracias, Mela, yo quiero hacerle, una pregunta, al público, es, de la parte científica, porque siempre me gusta, ponerlos a pensar, verdad, por qué, o hagamos el experimento, brevemente, este, con un tarrito, que no esté pintado, es que Mela hizo todos, cuando estaban pintados, entonces, hagámoslo brevemente, ojalá, ustedes lo hagan también, para ver, verá por qué, voy a hacerlo, en esta cámara, en esta cámara, en esta cámara, ok, nuevamente, antes de hacerle, la pregunta, verdad, los tarritos, que nosotros utilizamos hoy, estaban pintados, con diferente material, lápiz de color, o, o marcadores, entonces, ahora, veamos este, que no está, pintado, con, con nada, por adentro, entonces, vamos a ver, creo que está, creo que ahí, está, de hecho, que, es parte, de lo que quiero, no se ve, tan bien, cierto, no se ve, tan bien este, con respecto, a, a este, entonces, algunas preguntas, me gusta, me gusta ponerlos a pensar al público, y a los, y a las personas participantes, entonces, volvemos aquí, a la, a la, a la, a la otra presentación, a la otra cámara, ¿por qué será, que no se ve tan bien, en una o en otra? Entonces, hay, hay, dos cosas ahí, importantes, o dos conceptos, que podemos elaborar, en la parte, de física, es, este, ya, ahora sí, hay dos conceptos importantes, que podemos elaborar, en la parte de física, uno es, por ejemplo, en el caso de los dos, en el caso nuevo, no estaban adheridos, no estaban adheridos, estaban separados, ustedes vieron, que no se vio tan bien, entonces, ahí tiene que ver, una cuestión, de, si están pegados, o no están pegados, y cómo se transmite la luz, a través de, de ello, de él, y juntándolo, con lo que nos comentaba, Mela, de las cortinas, verdad, las cortinas, a veces están pegadas, a veces no están pegadas, a la ventana, pero la cosa, en breve, es que, con el color, la que estaba pintada, sobresale mucho el color, y, esto, pues, es un, un, como es un experimento, muy sencillo, pero, ¿por qué así se ve el color, y lo otro, no? ¿verdad? ¿Por qué no, no se ve tan, tan sencillo? Bueno, imagínense, que, pintar el papel, lo que hace, aunque ustedes no lo crean, es bloquear, la cantidad de luz, que puede atravesarlo, es decir, la parte blanca, la luz, lo atraviesan, de un lado a otro, pero, la parte pintada, bloquea la luz, un poco más, y entonces, lo que se ve, es la parte pintada, entonces, por eso, es que si podemos ver, cuando está pintado, y cuando no está pintado, no mucho, y tiene que estar, completamente adherido, o bien pegado, porque si hay, una distancia ahí, ya no se logra ver bien, si tienen, digamos, para las personas, que trabajan, con chicos y chicas, un poquito más grandes, y ven algunos conceptos, como por decirles, microscopios, telescopios, e instrumentos, de investigación, eso es muy importante, en la parte de resolución, y de formación, de imágenes, entonces, también podemos ir, es que siempre, podemos ir un paso más allá, entonces, como para, les dejo la inquietud, verdad, para que, con un tarrito, un poco, y unos colores, podamos elaborar, todos esos conceptos, incluso ahora, en la época, esta tan tecnológica, verdad, de, en las pantallas, cómo se ve la resolución, ustedes saben, que hay pantallas, que se ven mejores, que otras, y podemos llevar, el concepto, hasta más, verdad, a desarrollarlo más, entonces, sin, ya con este comentario, este, creo que vamos a ir, al experimento, número cuatro, que también, nos va a ayudar, Melania. Entonces, como pueden ver, en la presentación, vamos a ir a la presentación, un momento, verdad, porque recuerden, vamos a ver el nombre, y después los materiales, para ir a ver, ya la ejecución, entonces, ese experimento, número cuatro, se llama, descubriendo un mensaje, oculto, en realidad, el anterior, era un poco, descubriendo, algún, alguna cosa, oculta también, pero entonces, este tiene que ver, con un mensaje, y que vamos a utilizar, una bolsa transparente, una hoja de papel, de color negro, rojo, azul, por poner, pusimos tres, como muy típicos, digamos, o fáciles, tal vez, de conseguir, porque, vean el siguiente material, requerimos un marcador, del mismo color, del papel anterior, entonces, podríamos tener, un papel verde, y lo podemos hacer, marcador verde, entonces, por eso, pusimos negro, rojo, azul, porque tal vez, un poco más comunes, tener marcadores, de esos colores, lo otro, es una cartulina blanca, una paleta de madera, como de lado, goma, y tijeras, entonces, igual como hemos mencionado, en los anteriores, esos son un poco, los que vamos a usar ahorita, pero, ya viendo lo que es, ustedes pueden hacer las variaciones, con los materiales, que sean más fáciles, para ustedes, para poder tener en casa, y, una vez más, recordando, que como eso es una transmisión, incluso con lo que acaba de comentar Laura, este, nosotros igual, algunos de los materiales, tenemos que ajustarlos, a lo que va a hacer, que ustedes lo puedan visibilizar, de mejor manera, ¿verdad? cuando ya lo hacemos en vivo, hay un poco más de flexibilidad, con algunos materiales, porque en vivo, todo se ve un poco más fácil, ¿verdad? Entonces, ahora sí, vamos a este cuarto, y último experimento, a la toma de la mesa, ya estamos en la mesa, entonces, acá, nosotros tenemos una bolsita, que estas son de las fundas, que uno compra, para poner hojas adentro, pero en realidad, esto puede ser una bolsa, digamos, transparente, y lo que sí ocupamos, es que tenga alguna abertura, este, esto fue porque nos queda, como muy fácil de conseguir, pero ustedes también, pueden construir su bolsa, como, bueno, tenemos un ejemplo por acá, este, que acá lo que usamos, fue papel, eh, adhesivo, papel adhesivo, que entonces, bueno, aquí incluso, ya la cartelina, este, quedó pegada, pero podríamos, este, usarlo para que no quede pegada, y nada más, se pegaron en los bordes, en este otro caso, fue igual, plástico adhesivo, se pusieron dos láminas, otras dos láminas, y se unieron aquí, con un poquito de cinta, ahí, como les decía, con lo que ustedes tengan disponible, entonces, esos son como nuestras, posibles, verdad, las bolsitas, que nosotras armamos, para la, la, para que sea, tal vez, un poquito más fácil, de visibilizar, acá tenemos, papel, satinado, puede ser cartulina satinada, o puede ser construcción, pero como les decía, digamos, podría ser hojas de papel, construcción, pero como les mencionaba, hemos encontrado, como los materiales, que nos permiten, que se pueda visualizar mejor, de la transmisión, la paleta, y, yo en lugar de usar papel blanco, este, use amarillo, pero puede ser, amarillo, blanco, u otro color, que lo importante es que sea, contrastante con, la cartulina, o el papel de color, que yo tenga de base, entonces, en qué va a consistir, esto, cuál es, qué es el mensaje oculto, por ejemplo, aquí tenemos como algunas, este, propuestas, vamos a encontrar, por dónde está la abertura, por acá, acá, tengo, la lámina transparente, ahí se va a ver un poquito, el reflejo, vamos a, a acercarlo, ahí, perfecto, y ven que hemos escrito, cosas con marcador negro, si yo a esto, le pongo una hoja amarilla, por ejemplo, para que ustedes visualicen, aquí, la información se va a leer, de una excelente forma, verdad, o sea, ahí, las letras que tenemos, y el amarillo, pero, si yo cambio, esta lámina amarilla, por la negra, nosotros somos, un dúo dinámico, por esto, o sea, Laura tiene muchas habilidades, en las que yo, tengo deficiencia, y eso es parte del trabajo interdisciplinario, colaborativo, entonces, vean como ahora, es un poco más difícil, visibilizar la información, ¿por qué? Porque tengo el negro, y tengo escrito en negro, por eso, la importancia, de que el marcador, fuera el mismo color, que la lámina, que tuviéramos en el fondo, y entonces, aquí es donde mi paleta, la paleta, con el papel contrastante, podría ser blanco, escogí amarillo, nos va a ayudar, a hacer qué, a descubrir, nuestro mensaje secreto, entonces, esto es una sopa de letras, entonces, voy a pasarlo, como muy despacio, vamos a hacer un acercamiento, creo que está bien, ahí se ve, y es que aquí hay una palabra oculta, que entonces, ustedes deberían de poder encontrar, si pueden escribirla, si la encuentran, la palabra oculta, voy a ir pasándolo, si es que lo ven, a mí me encantan las sopas de letras, entonces, acá, es un poco difícil, y es parte de la complejidad de la actividad, que cuando tenemos toda la visión completa, igual acá, usamos una paleta, podríamos usar un pincho, para que sea, este, más largo, el bracito, digamos, con el que podemos jugar, y, no sé si, en los comentarios, alguien está proponiendo, alguien ya lo descubrió, acá tenemos, S-T-E-A-M, Steam, entonces, ese era el mensaje secreto, que teníamos por acá, oculto, en esa primera lámina, pero ahora, les quiero, llevar un poco más de, Laura cuando vio esto, Laura tiene un chiquito, cuando ella vio esto, dijo, pueden hacer tablas de multiplicar, pueden hacer restos, o sea, en realidad, al final, no solo tiene que ser un mensaje oculto, sino que pueden ser, otras cosas, entonces, acá, les tengo, otra propuesta, esta propuesta, muchas veces, cuando hacemos Steam, la gente nos dice, bueno, claramente vamos a hacer muchas cosas, de física, ¿verdad? Pero, en Steam, muchas veces, la parte de tecnología, se vincula, precisamente, con robótica, con, este, cosas en una computadora, una tablet, de un celular, de alguna aplicación, y, bueno, está bien, también el uso creamos, también hace que sea Steam o no, ¿verdad? Recordemos, el sentido de Steam es ver, reforzar habilidades, y, 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 y promocionar, promover ese gusto por estas, por las, por estas áreas. Acá, como pueden ver, vamos a acercarnos un poquito a estas, primero, para que ustedes puedan ver, aquí, aquí yo puedo cobrar autoría, ¿verdad? Eso, no lo van a encontrar en línea, porque yo lo hice, este, entonces, tenemos el abecedario, desde la A hasta la Z, ¿verdad? Y lo que tenemos es, diferentes símbolos que les puse ahí para cada una de ellas. Entonces, vean que encima de la A tenemos ahí como un colochillo, la B como un cuadrado, en la C un triángulo, en la D un corazón, en la D tenemos un círculo, en la D hay un ganchito, ¿verdad? Bueno, hay varias cosas, dependiendo del nivel, podemos poner números, podemos poner otros símbolos, este, más elaborados, ¿verdad? Pero, entonces, ¿cuál es la idea de esto? ¿Por qué hice esto? Porque podemos trabajar la parte de ingeniería, la parte de tecnología, en computación, con la parte de codificación, tal vez ustedes saben el hecho de que, por ejemplo, las computadoras trabajan con un código binario, entonces, eso es como si nosotros estuviésemos haciendo mensajes secretos, eso sería como nuestro vocabulario, entonces, en vez de escribir una A, escribo eso, en vez de una B, escribo un cuadrado, ¿verdad? Y así podemos escribir mensajes. Entonces, esto en realidad es un ejercicio de codificar, que es una base para después programar, entonces, es algo sin computadoras, sin internet, sin robótica, y que igual está fortaleciendo, o está haciendo un ejercicio de habilidades, que después están vinculadas con el área de la computación, por dar un ejemplo. Entonces, con esto, nosotros le damos, o podemos decirle a nuestro cliente, o que construyan su propio alfabeto, podríamos agregarle incluso los números, y ahí podemos construir una propuesta similar a la de hace un momento, donde entonces teníamos el sobrecito, ¿verdad? el plástico, bien, ahí están unos símbolos, le puse, están escritos en negro, le pongo una lámina negra encima, perdón, por debajo, y ahí hay un mensaje oculto, pero en este caso, es un poquito más elaborado, porque para poder ver mi mensaje oculto, ¿sabes? Sí, creo que ahí se ve, para poder ver mi mensaje oculto, ustedes, ¿qué van a necesitar? Necesitan, poder tener a la par, el abecedario, entonces, les voy a dar un pequeño momento, para que ustedes, tal vez con ese abecedario, y esos símbolos, puedan decir, o puedan encontrar, el mensaje oculto que está por ahí, entonces, igual, yo voy a pasarles la paletita, para que recordemos que entonces, la paleta me ayuda, a visibilizar, de mejor manera, lo que tenemos por ahí, entonces, en la primera línea, tenemos el signo de pregunta, el más, el igual, como el de prohibido, que es un círculo, ¿verdad? con una línea, diagonal, esta espiral, en la segunda línea, tenemos el signo de más, el solcito, me quedó, no muy bonito, pero es un solcito, el círculo, el colochito, que tenemos con la A, en la X, en la tercera línea, tenemos un signo de exclamación, en la flechita, dos puntos, eso que se supone, era un cuadrado, que me quedó como un rectángulo, otro colochito, acá, ¿verdad? los símbolos matemáticos, de mayor, menor, ¿verdad? este, un acedisco, el círculo, el check, y un corazón, eso es como lo que tenemos por acá, entonces, vean que igual, así a simple vista, también se pueden ver, porque la luz ayuda un poco, pero, este, incluso para ayudarles, nos, quitando la, la dificultad del contrastante, ahora, les invito a, descubrir, cuál es el mensaje oculto, que está ahí, está rudo, que alguien nos lo escriba, en el chat, a ver, si lo encuentran, lo ponen en el chat, un par de minutos, o segundos, o segundos, tiene una parte de sting, debo decir, ¿verdad? y muy cantado, después de, de, la sopa de letras anterior, pero, todavía no está completo, es que están dos líneas, aquí tenemos, soy, y aquí tenemos, sting, entonces, el mensaje es, soy sting, vean que eso estuvo, más elaborado, pero, entonces, acá, entonces, con ese alfabeto, que me inventé, con diferentes signos, y símbolos, construimos, un reto un poquito, un reto un poquito, más elaborado, para encontrar ese mensaje, oculto, ahora vamos, a la presentación, que no está todavía, pero, aquí está, entonces, un poco vinculado, igual, con lo que hemos venido, hablando durante la mañana, la verdad, el color, nos encanta mucho el color, muy, podrán haber notado, verdad, pero, es que el color, la luz, está muy presente, en el día a día, se puede vincular, con muchos otros contenidos, entonces, vean que, para poder visibilizar, los mensajes, es diferente, por ejemplo, si yo lo hago así, que tengo el amarillo, a que si nada más, lo tengo a negro, escrito con negro, verdad, entonces, la parte del color, contraste, colores que son semejantes, o que son muy contrastantes, verdad, en la parte de igualdades, y demás, que no necesariamente, podemos llevarlo más allá, de números, tal vez en matemática, objetos, y demás, también con colores, como les mencionaba, la parte de los códigos, con la lógica de programación básica, que podemos hacer códigos muy sencillos, algo muy chiquitito, para, verdad, más pequeñitos y pequeñitas, a llevarlo a algo mucho más elaborado, para estudiantado de mayor edad, y si lo vemos, incluso en los signos, verdad, en lo que usé yo, para hacer ese código, este, habían, triángulos, círculos, verdad, pero también había un signo de porcentaje, de suma, un igual, ahí ustedes también pueden jugar, para que lo reconozcan, y después preguntarles, qué es ese signo, qué significa, además, verdad, si queremos como hacer un poquito más lúdico, de repaso, de introducción, algún contenido, entonces teníamos figuras planas, signos matemáticos, y también, al final, por ejemplo, de tener un código, a tener, verdad, toda la información de vuelta, identificar un mensaje secreto, también estamos identificando, trabajando la parte de sucesiones, de patrones, digamos, en la parte de matemática, no podemos dejar de lado la parte de física, pero también quisimos traer algo sencillo, digamos, que estuviera relacionado con la parte de ingeniería, digamos, de tecnología, y de matemática, pero además, este tema de los contextos, de los contrastes en los colores, este, también, por ejemplo, ya en aplicaciones más, de la vida, digamos, podemos hablar, por ejemplo, de enfermedades, este, de la vista, por ejemplo, el caso de las personas que son daltónicas, verdad, que su percepción de los colores es diferente, entonces, muchas veces, el material, si yo considero hacer un material que sea inclusivo, si tengo estudiantado con esta condición, verdad, que puede ser de diferentes niveles, este, tengo que tomar en cuenta ese contraste, o esa similitud entre colores, con los que ellos y ellas no perciben de forma adecuada, para poder preparar algo diferente que ellos sí puedan percibir, entonces, ahí estamos también aplicando este concepto, en la parte de los códigos, digamos, también, algo que se usa, y que en su momento, y fue muy necesario, fue también para el desarrollo del braille, verdad, para las personas que entonces, a través del tacto, tienen, verdad, como un alfabeto, sintiendo unos símbolos, verdad, para poder interpretar un mensaje, y que es algo que estas personas usan para poder comunicarse, para nosotros también poder ser inclusivos e inclusivas, este, para que puedan recibir la información, incluso a nivel de computación, digamos, este, ya hay muchas aplicaciones como en Word, o diferentes páginas web y así, que cuando usted va a la parte de accesibilidad, van a ver cómo cambian los colores, con los que se presenta la información, para hacer esos contrastes, este, en el texto, en los viñetas y demás, también para tomar en cuenta, esa necesidad de contraste, que tienen las personas, con algún, este, algún padecimiento de la vista, entonces, ahí, digamos, si queremos explorar más, y llevarlo, digamos, a aplicaciones, que en algún momento, se tuvo que estudiar esos contrastes, y esas necesidades, para poder llevarlo a aplicaciones, digamos, y necesidades de diferentes personas, entonces, con eso, estaríamos concluyendo, este cuarto experimento, y queremos hacer, un pequeño cierre de la actividad, entonces, como ustedes vieron, del tema, ¿verdad?, de este webinar, no solamente la idea es, ¿verdad?, de hacer Steam, de hacer, ojalá, actividades con materiales sencillos, cosas bastante prácticas, sino también, como ustedes vieron, en cada una de ellas, ir un poquito más allá, en la parte de las aplicaciones, que tal vez un poco más allá, de los contenidos oficiales, de los que tenemos que visualizar en clase, ¿verdad?, pero que dan la oportunidad, para investigar, o para dejarles esa pregunta, ¿verdad?, picando al estudiantado, y entonces, ver esas aplicaciones, y ver cómo es que, eso que estamos estudiando, tiene mucha relevancia, y mucha, este, importancia, digamos, en resolver muchos problemas, y para futuros problemas también, entonces, la luz solar, ¿verdad?, la onda que es, cómo atraviesa materiales, cómo atraviesa nuestra piel, por eso, la importancia de la protección solar, en términos de la ropa, ¿verdad?, de ponernos protección solar, en nosotros, dependiendo donde estemos, y aunque no veamos, no percibamos que hay luz, ¿verdad?, aunque está oscuro, igual se quema, ¿verdad?, ese tipo de cosas, que son súper importantes, digamos, en el día a día, y repasarlo con nuestro estudiantado, después, como mencionaba Laura, en algún momento, en ver las características, los colores en el agua, en las plantas, muchas veces nos dan un reflejo de información, de contaminación, de enfermedades, tanto en el agua, como en el aire, en la atmósfera, ¿verdad?, este, todos esos temas, también se pueden vincular, con muchas de esas actividades, que desarrollamos hoy, también, la primer parte de Laura, ¿verdad?, donde trabajaron, la transferencia de calor, la temperatura, entonces, la parte de gestión de riesgo, unas actividades, ¿verdad?, tanto en clase, como en esos experimentos, como en las cosas cotidianas, en la casa, ¿verdad?, si tengo el sartén caliente, una cuchara metálica, un tenedor, y si los cobo y lo agarro, me quemo, ¿verdad?, entonces, tener presente esas características, también pueden ser, para salvar nuestra salud, y nuestra vida, muchas veces, y, como mencionaba, en uno de esos últimos experimentos, la parte de las etiquetas, pero la parte de las etiquetas, en alimentos, y en medicamentos, donde me piden ciertas condiciones, de humedad, de temperatura, de luz, ¿verdad?, para poder mantener, en las condiciones adecuadas, y que se mantengan, este, y hagan el funcionamiento, que tienen que tener. Gracias, Mela, a mí me parece que sí, ¿verdad?, este, nosotros podemos adaptar, todos los conceptos científicos, o la mayoría de los conceptos científicos, a nuestra sociedad, y con eso, este, queremos darle, como un mensaje final, a todos ustedes, personas participantes, ¿verdad?, y, y ojalá, motivarlos, a participar, siempre, en aprender, haciendo, ¿verdad?, que es parte de nuestra filosofía, digamos, del proyecto, y bueno, también una que llevamos nosotras muy a cabo, hay que comprender, ¿verdad?, que la ciencia, y el pensamiento científico, es parte de nuestro entorno, preguntarnos, ¿qué es lo que está pasando?, ¿por qué está pasando?, ¿cómo lo puedo, este, arreglar, solucionar, ¿verdad?, y entonces, fomentar una cultura de conocimiento, y sobre todo pensamiento crítico, y resaltar la parte de pensamiento crítico, en este momento, de tanta tecnología, en donde siempre nos dejamos guiar, por lo que vemos en redes, o por lo que encontramos en internet, entonces, siempre dudar, entender, preguntarse, y transmitir eso a nuestra sociedad, ¿verdad?, para formar mejores estudiantes, ya para ir terminando adicionalmente, queremos compartirles a ustedes, o invitarlos más bien, a seguir nuestro proyecto, en redes sociales, ¿verdad?, niñas súper científicas, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en donde compartimos algunas actividades, de retos científicos mensuales, tratamos de darle visibilidad, a mujeres en las ciencias, tanto en las instituciones universitarias, como personas trabajadoras, y bueno, también nos encantaría, como vimos al principio, ¿verdad?, compartir las evidencias, de este taller, por medio de esta página, que manejamos, entonces, pues, ojalá que tengan oportunidad, de revisarla, y para contactar al proyecto, también en esa tarjeta, que está aquí al final, es el correo electrónico, entonces, hay un correo electrónico, del proyecto, niñas súper científicas, arroba, itcr.ac.cr, donde ustedes podrían, contactarnos, a través del proyecto, entonces, ahora vamos con Melisa, muchísimas gracias, Melania, Laura, la verdad es que ha sido, muy interesante, nos han mantenido, con mucho interés, en la pantalla, escuchándoles, ha sido, una realimentación, importante, para las personas docentes, que hemos aprendido, estrategias, que podemos implementar, y como muy bien ustedes, lo dicen, desde el desarrollo sostenible, pensando en la naturaleza, desde la inclusión, les agradecemos mucho, su participación, y tenemos ya, un corto periodo, de tiempo, para poder concluir, el webinar, entonces, vamos a hacer un espacio, esta vez, un poco más reducido, de consultas, hacia ustedes, hacia Laura, hacia Melania, en el chat, tenemos muchos más comentarios, comentarios y preguntas, que posteriormente, se los haremos llegar, y como les indiqué anteriormente, si ustedes tienen una consulta, quieren que se les responda, específicamente, en el correo electrónico, pueden colocarlo, ahí mismo, en el chat, muy bien, Diana, cuéntenos, que difícil decidir, cuáles preguntas ser, muy difícil, muy difícil, este, hay, hay muchísimos comentarios, verdad, de agradecimiento, de, de los, y las participantes, reportes de sintonía, diríamos, en la radio, en la televisión, de todas las partes del país, jardines de niños, primarias, secundarias, la verdad, que hemos tenido, una asistencia, impecable hoy, como bien señalaba, Melissa, algunas de las consultas, pues no se van a poder, responder en vivo, debido a, el tiempo de la actividad, sin embargo, eventualmente, se espera poder, enviar las respuestas, y luego, para las compañeras, tenemos dos preguntas, que queremos rescatar, la primera, es, ¿cómo lograr, un trabajo, en equipo, en donde se vincule, no solo, la parte del experimento, de ciencias, sino también, con otras asignaturas, como matemáticas, español, sociales, artes, música, y demás? Esa es, la primera pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a ver, para mí, lo fundamental, primero, sería la comunicación, ¿verdad?, entre docentes, entonces, si uno va a elaborar algo, desde su conocimiento, comunicarle, a los demás compañeros, y compañeras, lo que está trabajando, yo, por ejemplo, bueno, o este caso, de Melania, yo, aquí, en este, en esta presentación, es el mejor ejemplo, porque nosotras, trabajamos partes, completamente separadas, de, de la física, ¿verdad?, porque Melania trabaja 100% en la parte de docencia, y yo trabajo 100% en el área de investigación, pero si logramos comunicarnos qué vamos a hacer, logramos hacer un experimento o una experiencia mucho más valiosa. Una vez, les comento, tuvimos oportunidad de trabajar como con un grupo de docentes de diferentes áreas, y, de hecho, lo más valioso era escuchar a cada uno de ellos, dando su aporte a ese mismo experimento. En esa ocasión, hicimos otro experimento, creo que era de un barco o algo así, pero vean, sin mentirles, habló la persona docente de artes, habló la persona docente de religión, habló la persona de matemáticas, porque cada uno es experto en su tema, y en lo que debe de enseñar. A mí se me ocurre rápidamente, ¿verdad?, pero yo no soy experta, digamos, en estudios sociales españoles, así, pero, por ejemplo, en los experimentos siempre, para ver matemáticas, buscar figuras, buscar números, buscar cantidades, mediciones, mediciones para, por ejemplo, física, para química, la parte de las mezclas, entonces, vamos a estudios sociales, pensemos en geografía, ¿verdad?, en alturas, para biología, vamos para pensar en los animales, bueno, este, como les digo, español, tal vez es como la que se me dificulta, tal vez una lectura, o que se escriba, no sé si están viendo diferentes sílabas, palabras que terminen tildadas, y que tengan que ver con la temática, en inglés, reforzarlo, o sea, sí se pueden ir relacionando, pero, verdad, para mí parte fundamental es, es, esa parte de, verdad, ir comentándole a las otras personas lo que uno está trabajando. y como dice Laura, en esa oportunidad y con los talleres que hemos tenido oportunidad de estar con docentes, eso es lo que uno visibiliza, y nosotros aprendemos montones, porque al final nosotros sabemos de nuestros contenidos de aquí de física, del TEC, ¿verdad?, o recordaremos de cuando fuimos estudiantes, pero, este, esa comunicación, porque, la persona docente religión es quien sabe sus contenidos, y si hay cambio de contenidos, quien tendrá que actualizarse, entonces, ese tipo de comunicación es fundamental, ¿verdad?, para ver la oportunidad, no todos los experimentos, tal vez, o las actividades se prestan para las mismas materias, entonces, por eso, como menciona Laura, tal vez alguien diga, mira, tengo una idea de trabajar algo en esta línea, a vos si te ocurre algún experimento o algo que podamos vincular, y tal vez no es inmediato, a veces uno busca ahí, para buscar inspiración en la web, ¿verdad?, y ahí lo encontrará, entonces, y que igual, hay habilidades sociales también, y las personas que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad?, o sea, hay cosas que, que en este dúo dinámico, digamos, este, yo aporto en unas cosas, Laura aporta en otras, y que al final, por eso, pues, hemos podido ir trabajando con otras personas, hemos intentado trabajar, colegas o de otras áreas, y uno dice, no, no me encantó tanto, porque tal vez no mantiene, la misma visión que yo, ¿verdad?, entonces, también eso es otra cosa, que uno va a ir midiendo, ¿verdad?, para ver con quién puede trabajar de forma colaborativa mejor. Gracias. Bien, y la otra pregunta, ¿verdad?, es cómo pueden conseguir otras actividades, experimentos, o estrategias, en las que ellos puedan integrar, efectivamente, el, el tema STEAM, en las diferentes asignaturas, y luego, para cerrar, ahora sí, ¿cómo pueden ellos y ellas, participar del programa, que está a cargo de ustedes, de niñas supercientíficas? Esas serían las dos preguntas, con las que cerraríamos este proceso. Bueno, este, existen diferentes estrategias, o más bien iniciativas, quiero decir, a nivel nacional, ¿verdad?, para este tipo de actividades, de experimentos científicos, y visibilizar a mujeres en las ciencias, una es la de nosotros, niñas supercientíficas, y ahí pueden encontrar, diferentes retos, que se publican mensualmente, pero, también conocemos, que hay una red, de, se llama, Red 1 STEM, que ellos también, realizan actividades, en línea, y tienen redes sociales, donde pueden encontrar, experimentos, y actividades para hacer, por otro lado, hemos también hecho, tenemos relación, con personas, de otros países, que hacen este mismo, estas mismas actividades, que son de Colombia, creo, y entonces, también por medio de redes, pero bueno, mi recomendación, sería buscarlo, buscarlo en internet, por ejemplo, el proyecto de nosotros, el de niñas, y ahí, pueden dar, revisar a quienes se siguen, y pueden encontrar opciones, ahora, para responder, la segunda pregunta, nosotras, las actividades, del proyecto, de niñas supercientíficas, ya las tenemos, muy establecidas, verdad, y como les digo, muchas de ellas, son de forma virtual, entonces, tal vez, los podríamos motivar, a decirles, a las, y los estudiantes, de primaria, porque pues, el proyecto, está centrado en primaria, pero no es exclusivo, nada más que nuestro, grupo de trabajo, grupo focal, este, que es, que se unan a la página, y participen, porque nosotras, hacemos retos mensuales, y, y las chicas, lo trabajan en casa, y luego, regresan, la, la, los videos, y la información, y los experimentos, que ellos hacen, entonces, para formar parte, sería, principalmente, por medio, de la, de las páginas, de las redes, no sé si Melania, tal vez, quisiera agregar, sí, algo muy importante, es que en realidad, muchos de los experimentos, nosotras, es navegar mucho, verdad, como dice Laura, en Pinterest, o en otras páginas, incluso hay blogs, que son de padres, y madres, de otros países, digamos, pero para nosotros, siempre es muy importante, ni probar, los experimentos, porque siempre en línea, hay muchas tomas, que no se, no se muestran, verdad, o materiales, que uno acá no consigue, o detalles, de la temperatura, o no sé, el marcador específico, que se usó, y demás, que entonces, hace que no funcione, entonces, siempre lo probamos, y ya después de ahí, nosotras también, investigar, verdad, para, hay cosas, que uno más rápidamente dice, ah, sí, esto pasa por esto y eso, pero hay cosas, que uno se queda como con la odilla, entonces, también tiene ese trabajo, previo investigación, que entonces, ahí es donde está nuestro filtro, digamos, como personas especialistas, docentes, para poder, seleccionar, qué es lo que es mejor para nosotros, y en el proyecto, sí, como menciona Laura, lo ideal es seguir las redes sociales, hay actividades de experimentos, se está generando una comunidad de niñas súper científicas, entonces, las niñas, después de hacer el experimento, si gustan, pueden mandar evidencias, haciendo un comentario, o mandándolo por correo electrónico, incluso por WhatsApp, si no quieren que se quede ahí publicado en la red, y a todas las niñas que mandan evidencia, se les manda un certificado de esa participación, hay actividades presenciales, al inicio del año tuvimos una incluso en San Carlos, enfocada en personas de San Carlos, entonces, usualmente cuando hay actividades presenciales, lo que se hace es que se tiene un formulario de preinscripción, en la misma divulgación se dice si es para primer ciclo, si es para segundo ciclo, ¿verdad? en dónde va a ser, o si es para alguna población específica, el proyecto son tres años, entonces, ese es el primer año, vamos a seguir dos años más, por lo menos de momento con el proyecto, entonces, sí, sería como contactar, en redes sociales, o por el correo electrónico, digamos, y hay muchas actividades, como es el Aura, que se hacen en línea, como de capacitación, charlas, hace poco hubo una sobre las ferias de ciencia y tecnología, antes de eso hubo una sobre las olimpiadas de matemática, que se hacen en la noche, para, de verdad, mucho, tal vez para padres y madres de familia también, y algunas también virtuales, que se hacen igual, o en la noche, o fines de semana, para que puedan participar. Exacto. Muchísimas gracias, Melania, Laura, ha sido una experiencia muy enriquecedora, su trabajo, su esfuerzo, la pasión por lo que hacen, se desborda, se nota, y eso nos motiva, a seguir buscando la curiosidad, en nuestros estudiantes, y a experimentar, y como decía Laura, siempre a preguntarse algo más, verdad, siempre a preguntarse cómo sucede, por qué sucede, cuándo sucede, y buscar la explicación. También es importante, que nosotros, como personas docentes, pensemos en los elementos, que ellos, que ellas nos han compartido, el día de hoy, con respecto a la estrategia, de educación STEAM, en nuestra mediación pedagógica. En nombre del equipo organizador, del departamento de orientación educativa y vocacional, queremos expresar nuestra más sincera gratitud, hoy ha sido un privilegio, verdad, explorar la importancia de STEAM en acción, construyendo soluciones desde el aula, y cómo estos recursos fortalecen la labor educativa. También agradecemos profundamente, bueno, a Laura y a Melania, por compartir sus conocimientos y experiencias con todos nosotros. Les invitamos a seguir colaborando para fortalecer la implementación de estas estrategias en nuestros centros educativos. Ahora bien, tienen en pantalla, o vamos a colocar en pantalla, el enlace para la evaluación del evento. Siempre, sus respuestas fortalecen nuestro trabajo, ya que nos permiten mejorar. Entonces, por favor, les vamos a dar un minuto para que ustedes puedan entrar a SQR. También lo vamos a colocar en el chat de este webinar, para que puedan darnos su opinión y evaluación con respecto a esta actividad del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual tenemos el enlace de este formulario de recopilación de evidencias en el chat. Muy bien, no me queda más que agradecer su participación tan activa el día de hoy que ha contribuido a que esta actividad haya sido todo un éxito. Esperamos mantenernos en contacto para futuras actividades y eventos que promuevan la mejora continua en educación. Gracias por formar parte de esta iniciativa. Les deseamos un excelente día, una linda tarde. Esperamos vernos pronto. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.